Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Título 4 Riesgos Laborales. Título 4. Riesgos Laborales. Capítulo 1. Disposiciones Generales en Riesgos Laborales. Artículo 2, 2, 4, 1, 1. Entidades Administradoras de Riesgos Laborales. Para adelantar las labores de prevención, promoción, y control previstas en el Decreto Ley 1295 de 1994, las ARL deberán acreditar semestralmente ante la Dirección de Riesgos Laborales. 1. Organización y personal idóneo con que se cuenta su Departamento de Riesgos Laborales. 2. Relación de equipos, laboratorios e instalaciones, propios o contratados, que serán utilizados para la prestación de los servicios de promoción, prevención e investigación. 3. Infraestructura propia o contratada, que garantice el cubrimiento para sus afiliados de los servicios de rehabilitación, de prevención, de promoción y de asesoría que les compete. 4. Proyección y ampliación de los servicios a que se refieren los numerales anteriores, relacionada con cálculos de incremento de cobertura durante el período fijado por la Dirección Técnica de Riesgos Laborales. 5. Copia de los contratos vigentes que garanticen el cubrimiento para sus afiliados de los servicios asistenciales, de prevención, de promoción y de asesoría, con la EPS, personas naturales o jurídicas legalmente reconocidas para tal fin. 6. Relación de los programas, campañas y acciones de educación, prevención e investigación que se acuerden desarrollar con la empresa al momento de la afiliación. Parágrafo. Debe discriminar esta información por cada departamento del país, en donde existan oficinas de servicio y afiliados a la respectiva administradora de riesgos laborales. Decreto 1530 de 1996, Ar. 6. Artículo 2, 2, 4, 1. 2. Desarrollo de programas y acciones de prevención. En el formulario de afiliación de la empresa, la Administradora de Riesgos Laborales se comprometerá para con la respectiva empresa a anexar un documento en el que se especificen los programas y las acciones de prevención que en el momento se detecten y requieran desarrollarse a corto y mediano plazo. Decreto 1530 de 1996, Ar. 7. Artículo 2, 2, 4, 1, 3. Contratación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas. Para el diseño y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, éstas podrán contratar con la entidad administradora de riesgos laborales a la cual se encuentren afiliadas, o con cualesquiera otra persona natural o jurídica que reúna las condiciones de idoneidad profesional para desempeñar labores de seguridad y salud en el trabajo y debidamente certificadas por autoridad competente. No obstante lo anterior, el diseño y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deberá acogerse a la reglamentación para el sistema de gestión y evaluación del mismo establecido por el Ministerio del Trabajo. En su efecto, se deberá acoger a lo proyectado por la ARL en desarrollo de la asesoría que le debe prestar gratuitamente para el diseño básico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Decreto 1530 de 1996, Ar. 9. Artículo 2, 2, 4, 1, 4. Conformación de comisiones. El Ministerio del Trabajo reglamentará y fomentará la conformación de comisiones nacionales integradas por representantes de los trabajadores, los empleadores, entidades estatales y otras organizaciones vinculadas con el Sistema General de Riesgos Laborales, cuyo objeto será la de hacer de instancias operativas de las políticas y orientaciones del sistema para la promoción y prevención de los riesgos laborales por actividades de la economía nacional o por interés de tipo sectorial. Decreto 1530 de 1996, Ar. 15. Artículo 2, 2, 4, 1, 5. Prestación de los servicios de salud. Las prestaciones asistenciales en el Sistema General de Riesgos Laborales, se otorgarán en las mismas condiciones medias de calidad fijadas por la Comisión de Regulación en Salud, que han de prestar las entidades promotoras de salud a sus afiliados del régimen contributivo. Decreto 1771 de 1994, Ar. 8. Artículo 2, 2, 4, 1, 6. Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muerte del trabajador. Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, el empleador deberá adelantar, junto con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según sea el caso, dentro de los 15, 15 días calentarios siguientes a la ocurrencia de la muerte, una investigación encaminada a determinar las causas del evento y remitirlo a la administradora correspondiente, en los formatos que para tal fin ésta determine, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. Recibida la investigación por la administradora, ésta lo evaluará y emitirá conceptos sobre el evento correspondiente, y determinará las acciones de prevención a ser tomadas por el empleador, en un plazo no superior a 15, 15, días hábiles. Dentro de los 10, 10, días hábiles siguientes a la emisión del concepto por la administradora lo de riesgos laborales, ésta lo remitirá junto con la investigación y la copia del informe del empleador referente al accidente de trabajo o del evento mortal, a la Dirección Regional o Seccional de Trabajo, a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio del Trabajo, según sea el caso, a efecto que se adelante la correspondiente investigación y se impongan las sanciones a que hubiere lugar. La Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo en cualquier tiempo podrá solicitar los informes de que trata este artículo. Decreto 1530 de 1996, Ar. 4. Artículo 2, 2, 4, 1, 7. Reporte de accidentes y enfermedades a las direcciones territoriales y oficinas especiales. Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial o oficinas especiales correspondientes, dentro de los 2, 2, días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las administradoras de riesgos laborales y empresas promotoras de salud y lo establecido en el artículo 2, 2, 4, 1, 6. Del presente decreto. Decreto 472 de 2015, Ar. 14. Capítulo 2. Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales. Sección 1. Reglas Generales sobre Afiliación. Artículo 2, 2, 4, 2, 1, 1. Selección. Los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. La selección de la entidad administradora de riesgos laborales es libre y voluntaria por parte del empleador. Decreto 1772 de 1994, Ar. 3. Artículo 2, 2, 4, 2, 1, 2. Formulario de Afiliación. Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva entidad administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario provisto para el efecto por la entidad administradora seleccionada, establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 1772 de 1994, Ar. 4. Artículo 2, 2, 4, 2, 1, 3. Efectos de la afiliación. De conformidad con el literal K, del artículo 4º del Decreto Ley 1295 de 1994, la afiliación se entiende efectuada al día siguiente de aquel en que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que asiste a la entidad administradora de riesgos laborales de determinar, con posterioridad a la afiliación, si ésta corresponde o no a la clasificación real, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Decreto Ley 1295 de 1994. Decreto 1772 de 1994, Ar. 6. Artículo 2, 2, 4, 2, 1, 4. Cambio de entidad administradora de riesgos laborales. Los empleadores pueden trasladarse voluntariamente de entidad administradora de riesgos laborales una vez cada año, contado desde la afiliación inicial o el último traslado. Para estos efectos, deberán diligenciar el formulario que para tal fin apruebe la superintendencia financiera, y dar aviso a la entidad administradora de la cual se desafilian con por lo menos 30 días comunes de antelación a la desvinculación. El traslado surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que vence el término del aviso de que trata el inciso anterior. La empresa que se traslada conserva la clasificación y el monto de la cotización que tenía, en la entidad administradora a la cual se cambia, cuando menos por los siguientes tres meses. Decreto 1772 de 1994, Ar. 7. Artículo 2, 2, 4, 2, 1, 5. Obligación especial del empleador. Los empleadores deben informar a sus trabajadores, mediante comunicación individual o colectiva, la entidad administradora de riesgos laborales a la cual están afiliados. Igualmente deberá transmitir dicha información, por escrito, a la entidad o entidades promotoras de salud a la que estén afiliados sus trabajadores. Decreto 1772 de 1994, Ar. 8. Artículo 2, 2, 4, 2, 1, 6. Contenido del formulario de novedades. Modificado por el AR. 1. Decreto Nacional 1528 de 2015. Se consideran novedades. 1. 1. Ingreso de un trabajador. 1. 2. Incapacidad del trabajador. 1. 3. Vacaciones de un trabajador. 1. 4. Licencias y suspensiones del trabajo, no remuneradas. 1. 5. Modificación del salario. 1. 6. Egreso de un trabajador. 1. 7. Cambio de nombre o razón social del empleador. 1. 8. Cambio de actividad económica principal. Durante el período de duración de la novedad no se causan cotizaciones a cargo del empleador, al Sistema General de Riesgos Laborales, por las contempladas en los numerales 1, 2. 1, 3. 1, 4 y 1, 5. De este artículo. 1. Decreto 1772 de 1994, ar. 19. Artículo 2, 2, 4, 2, 1, 7. Afiliación colectiva en el Sistema General de Riesgos Laborales. La afiliación colectiva al Sistema General de Riesgos Laborales, sólo podrá realizarse a través de las entidades, entendidas éstas como las definidas en el numeral 2, 1. Del artículo 2º del Decreto 3615 de 2005, o la norma que lo modifique o sustituya. La clasificación del riesgo del trabajador independiente se realizará de acuerdo con la actividad, arte, oficio, o profesión que desempeñe la persona. La administradora de riesgos laborales ARL, verificará dicha clasificación. Para estos efectos, la agremiación expedirá una certificación en la que conste los parámetros de tiempo, días, horarios, tareas y espacio a los cuales se limita el cubrimiento por el riesgo laboral, el cual no cubre las contingencias ocurridas en horarios adicionales que no estén previa y claramente definidos. Cuando el trabajador independiente desarrolle una actividad, arte, oficio o profesión que implique una disponibilidad de 24 horas al día y 7 días a la semana, deberá existir contrato escrito que así lo determine. Copia de dicho contrato será exigido por la administradora de riesgos laborales para realizar la afiliación. Los agremiados que decidan afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales, lo harán a través de la agremiación a la administradora de riesgos laborales seleccionada por ésta. Es obligación de la SARL mantener actualizada la base de datos de trabajadores independientes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. El reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral, lo realizará la agremiación, en el término de 2, 2, días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad. Parágrafo. Las Administradoras de Riesgos Laborales ARL, procederán a dar cobertura por los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten existiendo afiliación y pago oportuno de la cotización. Dicha cobertura no se otorgará después de 2, 2, meses de mora en el pago de las cotizaciones, en relación con los hechos que se presenten después de este período de protección. Decreto 3615 de 2005, ARL. 5. Modificado por el Decreto 2313 de 2006, ARL. 2. Sección 2. Afiliación, cobertura y el pago de aportes de las personas vinculadas a través de contrato de prestación de servicios. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 1. Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer reglas para llevar a cabo la afiliación, cobertura y el pago de aportes en el Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo. Decreto 723 de 2013, ARL. 1. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2. Campo de aplicación. La presente sección se aplica a todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un 1, mes y a los contratantes, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal A, del artículo segundo de la ley 1562 de 2012 y a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal A, del artículo 2. Artículo segundo de la ley 1562 de 2012. Parágrafo 1. Para efectos la presente sección, todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con una duración superior a un 1, mes, se entenderán como contratistas. Parágrafo 2. Se entiende como contrato formal de prestación de servicios, aquel que conste por escrito. Parágrafo 2. Tratándose de entidades o instituciones públicas, se entienden incluidos los contratos de prestación de servicios independientemente del rubro presupuestal con cargo al cual se efectúa el pago. Parágrafo 2. Decreto 723 de 2013. Ar. 3. Artículo 2. 2. 4. 2. 2. 4. Selección de la Administradora de Riesgos Laborales. Las personas a las que se les aplica la presente sección, para efectos de su afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, tienen el derecho a la libre escogencia de su Administradora de Riesgos Laborales, debiendo afiliarse a una sola. Decreto 723 de 2013, Ar. 4. Parágrafo. El trabajador dependiente que simultáneamente suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como trabajador dependiente. Artículo 2. 2. 4. 2. 2. 5. 5. Afiliación por intermedio del contratante. El contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los contratistas objeto de la presente sección, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1562 de 2012. El incumplimiento de esta obligación, hará responsable al contratante de las prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar. Decreto 723 de 2013, Ar. 5. Artículo 2. 2. 4. 2. 2. 6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia al día calentario siguiente al de la afiliación. Para tal efecto, dicha a primero irriación al sistema debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la cobertura para cada contrato corresponde a la fecha de terminación del mismo. Decreto 723 de 2013, Ar. 6. Artículo 2. 2. 4. 2. 2. 7. Documentos o soportes para la afiliación. Para la afiliación ante la Administradora de Riesgos Laborales, el contratante debe presentar el formulario físico o electrónico establecido para tal fin por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como los soportes que se requieran. El formulario debe contener como mínimo, el valor de los honorarios, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y la clase de riesgo. Decreto 723 de 2013, Ar. 7. Artículo 2. 2. 4. 2. 2. 8. Novedades en el Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 723 de 2013, Ar. 8. Artículo 2. 2. 4. 2. 2. 9. Afiliación cuando existen varios contratos. Cuando los contratistas a los que les aplica la presente sección celebre no realicen simultáneamente varios contratos, deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos, en una misma Administradora de Riesgos Laborales. El contratista debe informar al contratante, la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentra afiliado, para que éste realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato. Decreto 723 de 2013, Ar. 9. Artículo 2. 2. 2. 4. 2. 2. 10. Cobertura de las prestaciones económicas y asistenciales. Los contratistas afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, tienen derecho a las prestaciones económicas y asistenciales establecidas en la legislación vigente. Decreto 723 de 2013, Ar. 10. Artículo 2. 2. 4. 2. 2. 11. Cotización según clase de riesgo. La cotización de las personas a las que se les aplica la presente sección, se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre. 1. La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución. 2. El propio de la actividad ejecutada por el contratista. Parágrafo 1. Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal de la entidad o institución. Parágrafo 2. La administradora de riesgos laborales deberá verificar la clasificación de la actividad económica con la cual fue afiliado el contratista, para lo cual, podrá pedir copia del contrato firmado y en caso de encontrar inconsistencia realizará la reclasificación, de lo cual deberá informar al contratante para efectos de la reliquidación y pago de las cotizaciones, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Decreto 723 de 2013, AR. 11. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 12. Ingreso o base de cotización. La base para calcular las cotizaciones de las personas a las que les aplica de la presente sección no será inferior a un, 1, salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a 25, 25, salarios mínimos legales mensuales vigentes y debe corresponder a la misma base de cotización para los sistemas de salud y pensiones. Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente sección perciban ingresos de forma simultánea provenientes de la ejecución de varios contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas por cada uno de ellos conforme a la normativa vigente. No obstante, cuando se alcance el límite de los 25, 25, salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberá cotizarse empezando por el de mayor riesgo. En el evento de simultaneidad de contratos, el ingreso o base de cotización para el reconocimiento de las prestaciones económicas por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, será igual a la sumatoria de los ingresos base de cotización de la totalidad de los contratos, sin que supere el límite al que hace referencia al presente artículo. Decreto 723 de 2013, AR. 12. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 13. Pago de la cotización. Modificado por el AR. 3, Decreto Nacional 1273 de 2018. Las entidades o instituciones públicas o privadas contratantes y los contratistas, según corresponda, deberán realizar el pago mensual de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales de manera anticipada, dentro de los términos previstos por las normas vigentes. Al contratista le corresponde pagar de manera anticipada, el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, I o III, conforme la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El contratante debe pagar el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o IV. § 1. El contratante deberá verificar el pago mensual de aportes por parte de los trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Laborales. § 2. El Ministerio de Salud y Protección Social ajustará la planilla integrada de autoliquidación de aportes, de tal forma que las entidades o instituciones públicas o privadas contratantes y los contratistas, puedan efectuar el pago de las cotizaciones en los términos previstos en la presente sección, incluso en los casos en que sólo proceda el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con la normativa vigente. Decreto 723 de 2013, AR. 13. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 14. Ingreso o base de liquidación. El ingreso o base de liquidación para las prestaciones económicas que deban ser reconocidas a las personas objeto de aplicación de la presente sección, se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 1562 de 2012 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione y tendrá en cuenta el ingreso o base de cotización, según lo previsto en la presente sección. Decreto 723 de 2013, AR. 14. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 2, 15. Obligaciones del contratante. Modificado por el AR. 4. Decreto Nacional 1273 de 2018. El contratante debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes. 1. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo. 3. Realizar actividades de prevención y promoción. 4. Incluir a las personas que les aplica la presente sección en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realice el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada de las personas a las que les aplica la presente sección. 7. Informar a los contratistas afiliados en Riesgo IV y barra OUP sobre los aportes efectuados al Sistema General de Riesgos Laborales. 8. Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago anticipado de la cotización, cuando el pago del aporte esté a su cargo. Decreto 723 de 2013, AR. 15. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 16. Obligaciones del contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes. 1. Procurar el cuidado integral de su salud. 2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. 3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 4. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por los contratantes, los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo o vigías ocupacionales o la administradora de riesgos laborales. 5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. 6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. Decreto 723 de 2013, AR. 16. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 17. Obligaciones de la Administradora de Riesgos Laborales. Las obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales para con sus trabajadores independientes afiliados serán las siguientes. 1. Afiliar y registrar en la Administradora de Riesgos Laborales al trabajador independiente. 2. Recaudar las cotizaciones, efectuar el cobro y distribuir las mismas conforme al artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 y lo establecido en la presente sección. 3. Garantizar a los trabajadores independientes, la prestación de los servicios de salud y el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas en el Sistema General de Riesgos Laborales. 4. Realizar actividades de prevención y control de riesgos laborales para el trabajador independiente. 5. Promover y divulgar al trabajador independiente programas de medicina laboral, higiene industrial, salud y seguridad en el trabajo y seguridad industrial. 6. Fomentar estilos de trabajo y vidas saludables para el trabajador independiente. 7. Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que presenten los trabajadores independientes afiliados. 8. Suministrar asesoría técnica para la realización de estudios evaluativos de higiene ocupacional o industrial, diseño e instalación de métodos de control de ingeniería, según el grado de riesgo, para reducir la exposición de los trabajadores independientes a niveles permisibles. 9. Adelantar las acciones de cobro, previa constitución en mora del contratante o del contratista de acuerdo a la clase de riesgo y el requerimiento escrito donde se consagre el valor adeudado y los contratistas afectados. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo. 10. Verificar la clasificación de la actividad económica con la cual fue afiliado el contratista. Decreto 723 de 2013, AR. 17. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 18. Exámenes médicos ocupacionales. En virtud de lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1562 de 2012, la entidad o institución contratante deberá establecer las medidas para que los contratistas sean incluidos en sus sistemas de vigilancia epidemiológica, para lo cual podrán tener en cuenta los términos de duración de los respectivos contratos. El costo de los exámenes periódicos será asumido por el contratante. A partir del 15 de abril de 2013, las personas que tengan contrato formal de prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de 6, 6, meses para practicarse un examen preocupacional, SIC, y a llegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes preocupacionales, SIC, será asumido por el contratista. Este examen tendrá vigencia máxima de 3, 3, años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los contratos. En el caso de perder su condición de contratista por un período superior a 6, 6, meses continuos, deberá realizarse nuevamente el examen. Decreto 723 de 2013, AR. 18. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 19. Alternativas de ejecución de las actividades de promoción y prevención a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales. Las actividades de promoción y prevención realizadas por la Administradora de Riesgos Laborales en la cual se encuentran afiliadas las personas a las que se les aplica la presente sección, podrán ejecutarse de la siguiente FIED. Decreto 723 de 2013, AR. 19. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 20. Estadísticas de accidentalidad. El contratante debe incluir dentro de sus estadísticas, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que sufran las personas a las que se les aplica la presente sección en ejercicio de la actividad contratada, las cuales deben ser tenidas en cuenta para determinar el índice de lesión incapacitante y de siniestralidad. Decreto 723 de 2013, AR. 20. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 21. 1. Inspección, vigilancia y control. Para efectos de la aplicación de la presente sección, la inspección, vigilancia y control se realizará de la siguiente manera. 1. Las actividades de salud de las administradoras de riesgos laborales estarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, conforme al artículo 121 de la Ley 1438 de 2011. 2. El incumplimiento de los términos y la normativa que regula el pago de las prestaciones económicas de las personas a las que se les aplica la presente sección será sancionado por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme al artículo 15 de la Ley 1562 de 2012. 3. El incumplimiento de la afiliación, administración, prevención, promoción, atención y control de los riesgos y las actividades de seguridad y salud en el trabajo, será sancionado por las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, conforme al artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 115 del Decreto Ley 2150 de 1995 y los artículos 13, 30 y 32 de la Ley 1562 de 2012. Decreto 723 de 2013, Art. 21. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 22. Mecanismos de seguimiento y control. En virtud de lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 7º de la Ley 1562 de 2012, las entidades administradoras de riesgos laborales deberán acoger las instrucciones y criterios técnicos que establezca la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, UGP, para el cumplimiento de sus funciones de cobro de los aportes, cobro persuasivo y recaudo y enviarán a dicha unidad con la periodicidad y condiciones técnicas que ésta determine, la información relativa al desarrollo de tales funciones sobre las obligaciones en mora que se hayan originado con acciones propias o hallazgos remitidos por dicha entidad. Decreto 723 de 2013, Art. 22. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 23. Normas complementarias. En los aspectos no regulados en la presente sección se aplicarán las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1295 de 1994, las Leyes 776 de 2002, 1562 de 2012 y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Decreto 723 de 2013, Art. 23. Artículo 2, 2, 4, 2, 2, 2, 24. Otras disposiciones. La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales no configura relaciones laborales entre el contratante y el contratista. Decreto 723 de 2013, Art. 25. Sección 3. Afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 1. Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer las reglas para la afiliación y el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes que cumplen con las condiciones expresamente señaladas en el literal A, Númeral 4 del artículo 13 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado por el artículo segundo de la Ley 1562 de 2012. Decreto 55 de 2015, Art. 1. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 2. Ámbito de aplicación. La presente sección aplica a los estudiantes de instituciones de educación pública o privada que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones. 1. Que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para la institución donde realizan sus estudios e involucren un riesgo ocupacional. 2. Que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios u obtener un título o certificado de técnico laboral por competencias que los acreditará para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, que involucren un riesgo ocupacional. Las prácticas o actividades que en el sistema educativo colombiano cumplen con las características señaladas en el numeral 2 del presente artículo, son aquellas realizadas en el marco de la educación media técnica, los programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores, la educación superior y los programas de formación laboral de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 2. Asimismo, aplica a las administradoras de riesgos laborales, a los operadores de la planilla integrada de liquidación de aportes, a las entidades territoriales certificadas en educación, a las instituciones de educación, a las escuelas normales superiores, y a las entidades, empresas o instituciones públicas o privadas donde se realicen prácticas por parte de los estudiantes. 2. Parágrafo 1. La presente sección aplicará a todas aquellas personas que se encuentren realizando prácticas ad honorem que involucren un riesgo ocupacional, como requisito para obtener un título y que por disposición de los reglamentos internos de la institución de educación donde cursa sus estudios, no cuentan con matrícula vigente. 2. Parágrafo 2. La afiliación y obligaciones en el Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes que ejecuten trabajos o realicen sus prácticas formativas mediante contrato de aprendizaje, vínculo laboral, contrato de prestación de servicios o en el marco de un convenio docencia, servicio en el área de la salud, procederá de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes que regulen dichos escenarios de trabajo o prácticas formativas. 2. Decreto 55 de 2015. Art. 2. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 3. Definiciones. Para los efectos de la presente sección, se manejarán las siguientes definiciones. Riesgo ocupacional. Entiéndase como la probabilidad de exposición a cualquiera de los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los estudiantes, de que trata el artículo 2, 2, 4, 2, 3, 2. Del presente decreto, en los escenarios donde se realiza la práctica o actividad, capaz de producir una enfermedad o accidente. Fuente de ingreso. Entiéndase como aquellos valores recibidos y barra o causados a favor de la institución de educación como resultado de las actividades desarrolladas por estudiantes, en cumplimiento del objeto social de la misma. Decreto 55 de 2015. Art. 3. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 4. Afiliación y pago de aportes al sistema general de riesgos laborales. La afiliación y pago de aportes al sistema general de riesgos laborales de los estudiantes de que trata el artículo 2, 2, 4, 2, 3, 2. De la presente decreto, procederá de la siguiente manera. 1. Cuando se trate de estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la institución educativa donde realizan sus estudios, ésta deberá realizar la afiliación y el pago de aportes al sistema general de riesgos laborales. 2. Cuando se trate de estudiantes que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar sus estudios u obtener un título o certificado de técnico laboral por competencias que los acredite para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, la afiliación y el pago de aportes estará a cargo de. 2. 1. Las entidades territoriales certificadas en educación, cuando se trate de prácticas propias de la educación media técnica en instituciones educativas de carácter estatal. 2. 2. Las instituciones educativas, cuando se trate de prácticas propias de la educación media técnica en instituciones educativas de carácter oficial con régimen especial o de carácter privado. 2. 3. Las escuelas normales superiores, cuando se trate de prácticas propias de sus programas de formación complementaria, independiente de su naturaleza jurídica. 2. 4. La entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica, para el caso de la educación superior y de los programas de formación laboral en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin perjuicio de los acuerdos entre la institución de educación y la entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica, sobre quién asumirá la afiliación y el pago de los aportes al sistema general de riesgos laborales y la coordinación de las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo. La afiliación de los estudiantes de que trata la presente sección, deberá efectuarse como mínimo un, uno, día antes del inicio de la práctica o actividad correspondiente, y deberá realizarse ante la administradora de riesgos laborales en la cual la entidad, empresa o institución obligada a afiliar a los estudiantes, tenga afiliados a sus trabajadores. En ningún caso, las obligaciones de afiliación y pago al sistema general de riesgos laborales podrán trasladarse al estudiante. § 1. Para la afiliación al sistema general de riesgos laborales, los estudiantes deberán estar previamente afiliados al sistema general de seguridad social en salud en cualquiera de sus regímenes, o a un régimen exceptuado o especial en salud. § 2. Las entidades territoriales certificadas en educación que les corresponda afiliar a los estudiantes de media técnica al sistema general de riesgos laborales, lo harán con cargo a los recursos que le trasladará anualmente el Ministerio de Educación Nacional por concepto del sistema general de participación es población atendida, con base en el registro de matrícula reportado en el sistema de información de matrícula, SIMAT, del año inmediatamente anterior. § 3. Las instituciones educativas que oferten media técnica de carácter oficial con régimen especial o de carácter privado, así como las escuelas normales superiores privadas, que les corresponda afiliar a los estudiantes al sistema general de riesgos laborales, lo harán con cargo a sus propios recursos. § 4. Para el caso de las escuelas normales de carácter estatal, la afiliación y el pago de los aportes la realizará el rector de dicha institución, en su calidad de ordenador del gasto, con cargo al Fondo de Servicios Educativos del que trata el Decreto Nº 4.791 de 2008 o la norma que lo modifique o sustituya, y ante la misma Administradora de Riesgos Laborales a la que su entidad territorial certificada en educación tenga afiliados a sus trabajadores. § 4. Para el caso de la educación superior y de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, cuando la práctica se realice en escenarios que en sí mismos no constituyan una persona jurídica, la afiliación y el pago del aporte al sistema general de riesgos laborales del estudiante estará a cargo de la institución de educación donde curse sus estudios. § 5. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 5. Cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se iniciará el día calentario siguiente al de la afiliación y se mantendrá por todo el tiempo que dure la práctica o actividad. Decreto 55 de 2015, Art. 5. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 6. Cotización y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. La cotización al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes de que trata la presente sección se realizará sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente, 1 SMLMV, y para el cálculo del monto de la cotización, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1562 de 2012, las normas reglamentarias incluidas en el presente decreto sobre afiliación y cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales y el Decreto 1607 de 2002, o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. El pago de los aportes al sistema se realizará a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, en las fechas establecidas para las personas jurídicas. La tarifa a pagar por la cobertura se determinará de acuerdo con la actividad económica principal o el centro de trabajo de la entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica. Decreto 55 de 2015, AR. 6. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 7. Garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes. La relación docencia-servicio debe garantizar que los estudiantes desarrollen sus prácticas formativas en condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar, conforme a las normas vigentes, para lo cual ofrecerá las siguientes garantías. 1. Los estudiantes que realicen prácticas formativas que impliquen riesgos frente a terceros, estarán cubiertos por una póliza de responsabilidad civil extracontractual, con una cobertura no inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2. Los estudiantes de posgrado serán afiliados a los sistemas generales de seguridad social en salud y riesgos laborales por el tiempo que dure su práctica. 3. Para efectos de la afiliación y pago de aportes, se tendrá como base de cotización un salario mínimo legal mensual vigente. En todo caso, dicha afiliación no implicará un vínculo laboral, considerando que se da en el marco de una relación académica. 3. Los turnos de las prácticas formativas de los estudiantes se fijarán atendiendo las normas, principios y estándares de calidad en la prestación del servicio de salud y de bienestar de los estudiantes y docentes. En cualquier caso, los turnos serán de máximo 12 horas, con descansos que garanticen al estudiante su recuperación física y mental y no podrán superar 66 horas por semana. 4. Los estudiantes de programas académicos de formación en el área de la salud que requieran de residencia o entrenamiento que implique la prestación de servicios de salud por parte de ellos, tendrán derecho a alimentación, hotelería, ropa de trabajo y elementos de protección gratuitos, de acuerdo con las jornadas, turnos y servicios que cumplan en el marco de la práctica formativa. 5. Los estudiantes de pregrado y de educación para el trabajo y el desarrollo humano en programas de formación laboral, serán afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales durante el tiempo que dure su práctica. La afiliación y cotización se realizará sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente, 1 SMLMV, y en ningún caso implicará un vínculo laboral. 5. Las garantías establecidas en el presente artículo serán responsabilidad de las instituciones que integran la relación docencia-servicio, quienes financiarán la totalidad de los gastos que impliquen las mismas. 6. Los convenios docencia-servicio establecerán las responsabilidades de las partes en la suscripción, financiación, pago, trámite y seguimiento de dichas garantías, así como la afiliación a los sistemas generales de seguridad social en salud y de riesgos laborales, según corresponda de acuerdo con el nivel académico. Decreto 55 de 2015, AR. 7. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 8. 8. Responsabilidades de los estudiantes durante la realización de la práctica o actividad. Los estudiantes de que trata la presente sección tendrán las siguientes responsabilidades en su calidad de afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. 1. Procurar el cuidado integral de su salud. 2. Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que le sean indicadas para el desarrollo de actividades dentro de su práctica. 3. Utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para la realización de la práctica o actividad correspondiente. 4. Informar a la entidad territorial certificada en educación, a la institución educativa o a la empresa o institución pública o privada que lo afilió, la ocurrencia de incidentes, accidentes o de enfermedades causadas por la práctica o actividad. 5. Decreto 55 de 2015, AR. 8. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 9. Obligaciones del responsable de la afiliación y pago. 5. La entidad territorial certificada en educación, la institución de educación, la escuela normal superior o la empresa o institución pública o privada que afilia y paga a los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales del estudiante, tendrán las siguientes obligaciones. 1. Realizar los trámites administrativos de afiliación de los estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales. 2. Pagar los aportes al Sistema a través de la pila. 3. Reportar las novedades que se presenten, a la Administradora de Riesgos Laborales respectiva. 4. Reportar los accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasión de la práctica o actividad, a la Administradora de Riesgos Laborales y a la entidad promotora de salud respectiva del estudiante. 5. Decreto 55 de 2015, Art. 9. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 10. 5. Obligaciones de la entidad, empresa o institución pública o privada en donde se realice la práctica. La entidad, empresa o institución pública o privada en donde se realice la práctica, deberá. 1. Capacitar al estudiante sobre las actividades que va a desarrollar en el escenario de práctica, y explicarle los riesgos a los que va a estar expuesto junto con las medidas de prevención y control para mitigarlos. 2. Acoger y poner en práctica las recomendaciones que en materia de prevención del riesgo imparta la Administradora de Riesgos Laborales. 3. Informar los accidentes y las enfermedades ocurridos con ocasión de la práctica o actividad, a la Administradora de Riesgos Laborales y a la entidad promotora de salud a la cual esté afiliado el estudiante, cuando la empresa o institución pública o privada en donde se realice la práctica no es la obligada a realizar la afiliación y el pago. 4. Verificar que el estudiante use los elementos de protección personal en el desarrollo de su práctica o actividad. 5. Incluir al estudiante en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuando la empresa o institución pública o privada esté en la obligación de tenerlo. Decreto 55 de 2015, Ar. 10. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 11. Obligaciones de la institución de educación. 2. Corresponde a las instituciones de educación a las que pertenezcan los estudiantes, que deban ser afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con la presente sección. 1. Revisar periódicamente que el estudiante en práctica desarrolle labores relacionadas exclusivamente con su programa de formación o educación, que ameritaron su afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. 2. Verificar que el espacio de práctica cuente con los elementos de protección personal apropiados según el riesgo ocupacional. Decreto 55 de 2015, Ar. 11. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 12. Supervisión de la práctica. La entidad, empresa o institución pública o privada en la que el estudiante realice su práctica podrá designar una persona que verifique el cumplimiento de las condiciones de prevención, higiene y seguridad industrial y de las labores formativas asignadas al estudiante. Decreto 55 de 2015, Ar. 12. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 13. Protección y prevención a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales. Las Administradoras de Riesgos Laborales deberán implementar y desarrollar a favor de los estudiantes todas las actividades establecidas en el Decreto Ley 1295 de 1994, en la Ley 1562 de 2012 y las demás normas vigentes sobre la materia. Frente a los accidentes ocurridos con ocasión de la práctica o actividad de los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, la Administradora de Riesgos Laborales respectiva realizará la investigación del mismo en un término no superior a 15, 15, días, contados a partir del reporte del evento, y recomendará las acciones de prevención conforme a las causas analizadas. Decreto 55 de 2015, Ar. 13. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 14. Prestaciones económicas y asistenciales del Sistema General de Riesgos Laborales. Los estudiantes de que trata la presente sección, tendrán todas las prestaciones económicas y asistenciales del Sistema General de Riesgos Laborales establecidas en el Decreto Ley 1295 de 1994, en la Ley 776 de 2002, en la Ley 1562 de 2012 y en las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Decreto 55 de 2015, Ar. 14. Artículo 2, 2, 4, 2, 4, 4, 15. De la responsabilidad y sanciones. El incumplimiento de los deberes consagrados en el presente sección, dará lugar a las investigaciones disciplinarias, fiscales y barra o penales pertinentes de acuerdo con la ley. La inspección, vigilancia y control será ejercida por la Superintendencia Financiera de Colombia, por la Superintendencia Nacional de Salud y por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con las normas vigentes. Decreto 55 de 2015, Ar. 15. Artículo 2, 2, 4, 2, 3, 16. Disposiciones complementarias. Los aspectos concernientes a la afiliación y pago de aportes no previstos en la presente sección, se regirán por las normas del Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 55 de 2015, Ar. 16. Sección 4. Riesgos Laborales en Empresas de Servicios Temporales. Artículo 2, 2, 4, 2, 4, 1. Afiliación de trabajadores de las empresas de servicios temporales. Los trabajadores permanentes y en misión de las empresas de servicios temporales deberán ser afiliados por éstas a una administradora de riesgos laborales. Parágrafo. Igualmente deberán ser afiliados los trabajadores a los Sistemas General de Pensiones y Salud, a través de las empresas promotoras de salud y administradoras del Fondo de Pensiones que ellos elijan. Decreto 1530 de 1996, Ar. 10. Artículo 2, 2, 4, 2, 4, 2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo S.G.S.S.T. Las empresas usuarias que utilicen los servicios de empresas de servicios temporales, deberán incluir los trabajadores en misión dentro de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo S.G.S.S.T., para lo cual deberán suministrarles una inducción completa e información permanente para la prevención de los riesgos a que están expuestos dentro de la empresa usuaria. Los elementos de protección personal que requieran el puesto de trabajo. Las condiciones de seguridad de higiene industrial y medicina del trabajo que contiene el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Usuaría. Parágrafo. El cumplimiento de lo ordenado en este artículo no constituye vínculo laboral alguno entre la empresa usuaria y el trabajador en misión. Decreto 1530 de 1996, Art. 11. Artículo 2, 2, 4, 2, 4, 3. Pago de las cotizaciones. Las empresas de servicios temporales tendrán a su cargo el pago de las cotizaciones para el Sistema General de Riesgos Laborales de sus trabajadores a la correspondiente Art donde los hayan afiliado. Decreto 1530 de 1996, Art. 12. Artículo 2, 2, 4, 2, 4, 4, 4. Cotización de las empresas de servicios temporales. El valor de la cotización para el Sistema General de Riesgos Laborales de las empresas de servicios temporales, será de la siguiente manera. Para los trabajadores de planta según la clase de riesgo en que se encuentre clasificada la empresa de servicios temporales. Para los trabajadores en misión, según la clase de riesgo en que se encuentre clasificada la empresa usuaria o centro de trabajo. Decreto 1530 de 1996, Art. 13. Artículo 2, 2, 4, 2, 4, 5. Reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Para los efectos del cómputo del índice de lesiones incapacitantes ILY, y la evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, las empresas usuarias están obligadas a reportar a la ARLA la cual se encuentran afiliadas el número y la actividad de los trabajadores en misión que sufran accidentes de trabajo o enfermedad laboral. Los exámenes médicos ocupacionales periódicos, de ingreso y de egreso de los trabajadores en misión, deberán ser efectuados por la empresa de servicios temporales. Decreto 1530 de 1996, Art. 14. Sección 5. Afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 1. Objeto y ámbito de aplicación. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 2. 2. Reglas de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 3. Afiliación irregular por terceros. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 4, 2, 5, 4. Iniciación de la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 5. Ingreso base de cotización. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 6. Cotización y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 7. Tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 8. Variación de la cotización. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 9. Tabla de clasificación de ocupaciones u oficios más representativos. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 10. Efectos de la mora en las cotizaciones. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 11. Obligaciones de los afiliados voluntarios al Sistema General de Riesgos Laborales. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 12. Obligaciones a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 13. Accidente de trabajo y enfermedad laboral. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 14. Prestaciones económicas y asistenciales del Sistema General de Riesgos Laborales. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 15. Ingreso o base de liquidación. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 16. Inspección, vigilancia y control. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 17. Fiscalización del pago de aportes. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 2, 5, 18. Disposiciones complementarias. Adicionado por el ART. 1, Decreto Nacional 1563 de 2016. Capítulo 3. Cotizaciones en el Sistema de Riesgos Laborales. Artículo 2, 2, 4, 3, 1. Determinación de la cotización. Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales se determinan de acuerdo con. 1. La actividad económica del empleador. 2. Índice de lesiones incapacitantes de cada empleador, calculado según la metodología general definida por el Ministerio del Trabajo, y. 3. El cumplimiento de las políticas y la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Decreto 1772 de 1994, ART. 9. Artículo 2, 2, 4, 3, 2. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar cotizaciones obligatorias al Sistema General de Riesgos Laborales. §. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario o base de cotización a cargo de cada uno de ellos. Decreto 1772 de 1994, ART. 10. Artículo 2, 2, 4, 3, 3. Base de cotización. Las cotizaciones correspondientes a los trabajadores dependientes del sector privado se calcularán con base en el salario mensual de vengado. Para el efecto, constituye salario el que se determine para el Sistema General de Pensiones. Los empleadores del sector público cotizarán sobre los salarios de sus servidores. Para estos efectos, constituye salario el que se determine para los servidores públicos en el Sistema General de Pensiones. Igual que para el Sistema General de Pensiones, la base de cotización estará limitada a 25, 25, salarios mínimos, y la de los salarios integrales se calculará sobre el 70% de ellos. Decreto 1772 de 1994, ART. 11. Artículo 2, 2, 4, 3, 4. Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones a cargo de los empleadores, no podrá ser inferior al 0,348%, ni superior al 8,7%, de la base de cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador. Decreto 1772 de 1994, ART. 12. Artículo 2, 2, 4, 3, 5. Tabla de cotizaciones mínimas y máximas. En desarrollo del artículo 27 del Decreto 1295 de 1994, se adopta la siguiente tabla de cotizaciones para cada clase de riesgo. Tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Clase de riesgo. Valor mínimo. Valor inicial. Valor máximo primero. 0,348%. 0,522%. 0,696%. I. 0,435%. 1,044%. 1,653%. I. 0,783%. 2,436%. 4,089%. I. 1,740%. 4,350%. 6,060%. V. 3,219%. 6,960%. 8,700%. Toda empresa que ingrese por primera vez al Sistema General de Riesgos Laborales, cotizará por el valor correspondiente al valor inicial de la clase de riesgo que le corresponda. Decreto 1772 de 1994, Art. 13. Artículo 2, 2, 2, 4, 3, 6. Formulario de novedades. Las entidades administradoras de riesgos laborales deben suministrar los formularios de novedades, establecidos por la Superintendencia Financiera. Para los efectos del literal CA del artículo 4º del Decreto 1295 de 1994, que prevé la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales a partir del día calentario siguiente al de la afiliación, el ingreso de un trabajador debe reportarse a la entidad administradora a la cual se encuentre afiliado el empleador a más tardar el día hábil siguiente al que se produjo dicho ingreso. Las demás novedades pueden informarse mensualmente, junto con la autoliquidación de cotizaciones. Decreto 1772 de 1994, Art. 15. Artículo 2, 2, 4, 3, 7. Plazo para el pago de las cotizaciones. Los empleadores son responsables del pago de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, y deberán consignarlas dentro de los 10, 10, primeros días comunes del mes siguiente a aquel objeto de la cotización. Las entidades administradoras podrán aceptar la modalidad de pago de cotizaciones con tarjeta de crédito. Decreto 1772 de 1994, Art. 16. Artículo 2, 2, 4, 3, 8. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de riesgos laborales entablar las acciones de cobro contra los empleadores, por las cotizaciones que se encuentren en mora, así como por los intereses de mora que se generen, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente. Los honorarios correspondientes a recaudos extrajudiciales sólo podrán ser cobrados a los deudores morosos cuando este cobro se adelante por terceros. Decreto 1772 de 1994, Art. 17. Artículo 2, 2, 4, 3, 9. Centro de trabajo. Para los efectos del artículo 25 del Decreto Ley 1295 de 1994, se entiende por centro de trabajo a toda edificación área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. Cuando una empresa tenga más de un centro de trabajo podrán clasificarse los trabajadores de uno o más de ellos en una clase de riesgo diferente, siempre que se configuren las siguientes condiciones. Exista una clara diferenciación de las actividades desarrolladas en cada centro de trabajo. Parágrafo. Que las edificaciones y barra o áreas a cielo abierto de los centros de trabajo sean independientes entre sí, como que los trabajadores de las otras áreas no laboren parcial o totalmente en la misma edificación o área a cielo abierto, ni viceversa. Que los factores de riesgo determinados por la actividad económica del centro de trabajo, no impliquen exposición, directa o indirecta, para los trabajadores del otro u otros centros de trabajo, ni viceversa. Parágrafo. Las unidades de radiodiagnóstico y de radioterapia de los centros asistenciales o IPS, deben ser clasificadas como centros de trabajo independientes, en caso de que dichas unidades incumplan las normas de radiofísica, SIC, sanitaria o bioseguridad, además de las sanciones previstas en el Decreto 1295 de 1994, la empresa se clasificará en la clase correspondiente a dichas unidades. Decreto 1530 de 1996, Art. 1. Artículo 2, 2, 4, 3, 10. Fundamento de la reclasificación. La reclasificación de centros de trabajo que implique para ellos una cotización diferente a aquella que le corresponde a la actividad principal de la empresa, deberá ser sustentada con estudios técnicos completos, realizados por entidades o profesionales reconocidos legalmente y verificables por la entidad administradora de riesgos laborales correspondiente o el Ministerio del Trabajo. Parágrafo. La reclasificación se podrá realizar sobre centros de trabajo y en ninguna circunstancia por puestos de trabajo. Decreto 1530 de 1996, Art. 2. Artículo 2, 2, 4, 3, 11. Remisión de los estudios de reclasificación. Toda reclasificación deberá ser informada por la Administradora de Riesgos Laborales ARLA a la Dirección Regional o Seccional de Trabajo o a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio del Trabajo, según sea el caso, o a las oficinas que hagan sus veces. La reclasificación, en desarrollo de lo ordenado por el artículo 33 del Decreto Ley 1295 de 1994, sólo podrá ser efectuada por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales, cumplidos tres meses del traslado de la Entidad Administradora de Riesgos Laborales de la empresa reclasificada. La Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo en cualquier tiempo, podrá solicitar los estudios técnicos que sustentaron la reclasificación. Decreto 1530 de 1996, Art. 3. Capítulo 4. Reembolsos. Artículo 2, 2, 4, 4, 1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplica a todos los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, organizado por el Decreto 1295 de 1994. Decreto 1771 de 1994, Art. 1. Artículo 2, 2, 4, 4, 2. Reembolso de la Atención Inicial de Urgencias. Las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales deberán reembolsar los costos de la Atención Inicial de Urgencias prestada a sus afiliados, y que tengan origen en un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, de conformidad con los Artículos 168 y 208 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos. Decreto 1771 de 1994, Art. 2. Artículo 2, 2, 4, 4, 3. Reembolso por prestaciones asistenciales. Las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales deben reembolsar los costos de la Atención Médico-Asistencial que hayan recibido sus afiliados, con ocasión de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, a las mismas tarifas convenidas entre la Entidad Promotora de Salud y la Institución Prestadora de Servicios, con independencia de la naturaleza del riesgo. Sobre dichas tarifas se liquidarán una comisión del 10%, 10%, a favor de la Entidad Promotora de Salud, salvo pacto en contrario. La Entidad Promotora de Salud, dentro del plazo fijado en los respectivos convenios, o en su defecto dentro del mes siguiente, deberá presentar la solicitud de reembolso respectiva, mediante el diligenciamiento de los formularios previstos o autorizados para efecto por la Superintendencia Nacional de Salud. Las empresas promotoras de salud deberán incluir en la respectiva historia clínica los diagnósticos y tratamientos relativos a los riesgos laborales. Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de que las Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales convengan el reembolso en virtud de cuentas globales elaboradas con base en estimativos técnicos. En este caso no se requerirá diligencia al formulario establecido por la Superintendencia Nacional de Salud. Decreto 1771 de 1994, Art. 3. Modificado por el Decreto 455 de 1999. Artículo 2, 2, 4, 4, 4. Formulario de reembolso. Los formularios de reembolso de que tratan los artículos anteriores deberán contener, por lo menos, los siguientes datos. 1. Ciudad y fecha. 2. Razón social y NIC de la Entidad Promotora de Salud, si fuere el caso. 3. Nombre e identificación del afiliado. 4. Nombre o razón social y NIC del empleador. 5. Nombre o razón social, NIC y número de matrícula, de la institución prestadora de salud que prestó el servicio, o del profesional o profesionales que atendieron al afiliado. 6. Fecha y lugar del accidente de trabajo. 7. Número de la historia clínica, su ubicación, diagnóstico y tratamiento del afiliado. 8. Valor de los servicios prestados al afiliado. 9. Liquidación de la comisión, si fuese el caso. 9. A la solicitud de reembolso deberán acompañarse los siguientes documentos cuando el formulario lo diligencie una entidad promotora de salud. 10. Copia del informe de accidente de trabajo presentado por el empleador a la entidad promotora de salud, o fundamento para la determinación del origen. 10. Copia de la cuenta de cobro presentada por la institución prestadora de servicios de salud, en la que se especificen los procedimientos médico-quirúrgicos, SIC, y servicios prestados al afiliado. Salvo pacto en contrario, las entidades administradoras de riesgos laborales deberán pagar las cuentas dentro del mes siguiente a su presentación, plazo durante el cual podrán ser objetadas con base en motivos serios y fundados. 10. Parágrafo. Hasta tanto la Superintendencia Nacional de Salud determina el formulario de reembolso, las entidades administradoras de riesgos laborales podrán diseñarlos y tramitarlos, siempre que contengan, cuando menos, la información definida en este artículo. Decreto 1771 de 1994, Ar. 4. Artículo 2, 2, 4, 4, 5. Reembolsos entre entidades administradoras de riesgos laborales. Las prestaciones derivadas de la enfermedad laboral serán pagadas en su totalidad por la entidad administradora de riesgos laborales a la cual esté afiliado el trabajador al momento de requerir la prestación. La entidad administradora de riesgos laborales que atienda las prestaciones económicas derivadas de la enfermedad laboral, podrá repetir por ellas, contra las entidades que asumieron ese riesgo con anterioridad, a prorata del tiempo durante el cual otorgaron dicha protección, y de ser posible, en función de la causa de la enfermedad. La entidad administradora de riesgos laborales que asuma las prestaciones económicas, podrá solicitar los reembolsos a que haya lugar dentro del mes siguiente a la fecha en que cese la incapacidad temporal, se pague la indemnización por incapacidad permanente, o se reconozca definitivamente la presión de invalidez o de sobrevivientes. Decreto 1771 de 1994, Ar. 5. Artículo 2, 2, 4, 4, 6. Procedimiento para efectuar los reembolsos. La base para efectuar el reembolso será el valor pagado en caso de incapacidad temporal o permanente parcial. Tratándose de pensiones, la base será el capital necesario entendido como el valor actual esperado de la pensión de referencia de invalidez o de sobrevivientes, según el caso, que se genere en favor del afiliado o su núcleo familiar desde la fecha del fallecimiento, o del momento en que el dictamen de invalidez quede en firme, y hasta la extinción del derecho a la pensión. El capital necesario se determinará según las bases técnicas y tablas de mortalidad contenidas en las resoluciones 585 y 610 de 1994 de la Superintendencia Financiera o en las normas que las modifiquen o sustituyan. En caso de cesación o disminución del grado de invalidez que implique la extinción o la disminución de la pensión, la entidad administradora de riesgos laborales restituirá a las demás entidades administradoras, la porción del capital necesario que les corresponda. Los reembolsos a que se refiere este artículo se harán dentro del mes siguiente a aquel en que se soliciten, término dentro del cual podrán ser objetados por motivos serios y fundados. Decreto 1771 de 1994, Ar. 6. Artículo 2, 2, 4, 4, 7. Subrogación. La entidad administradora de riesgos laborales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia laboral, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero. Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causadientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicio, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos laborales. Decreto 1771 de 1994, Ar. 12. Capítulo 5. Del Consejo Nacional de Riesgos Laborales. Artículo 2, 2, 4, 5, 1. Modificaciones de los planes de inversión del Fondo de Riesgos Laborales. Cuando se modifique la apropiación prevista en el Presupuesto General de la Nación para el Fondo de Riesgos Laborales o cuando el Consejo Nacional de Riesgos Laborales lo considera conveniente para lograr los propósitos del Fondo, dicho órgano podrá modificar, sustituir o adicionar los proyectos de inversión que hayan sido aprobados de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 del Decreto 1295 de 1994. En tal caso, el Consejo podrá solicitar a la Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo la elaboración de la propuesta respectiva para su consideración y aprobación. Igual procedimiento se seguirá cuando, en desarrollo de las normas legales sobre la materia, se realicen adiciones presupuestales. Decreto 1859 de 1995, Ar. 1. Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 2, 2, 4, 6, 1. Objeto y Campo de Aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Decreto 1443 de 2014, Ar. 1. Artículo 2, 2, 4, 6, 2. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se aplican las siguientes definiciones. 1. Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 2. Acción de mejora. Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 3. Acción preventiva. Acción para eliminar o mitigar la S, causa, S, de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 4. Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte, de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 5. Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. 6. Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 7. Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 8. Autorreporte, SIC, de condiciones de trabajo y salud. Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 9. Centro de trabajo. Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 10. Ciclo FBA. Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos. Planificar. Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. Hacer. Implementación de las medidas planificadas. Verificar. Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados. Actuar. Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. 11. Condiciones de salud. El conjunto de variables objetivas y de autorreporte, SIC, de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 12. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros. A. Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo. B. Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. C. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y. D. La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 13. Descripción sociodemográfica. Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como. Grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 14. Efectividad. Logro de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 15. Eficacia. Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. 16. Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 17. Emergencia. Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 18. Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. 19. Evento catastrófico. Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. 20. Identificación del peligro. Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste. 21. Indicadores de estructura. Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en seguridad y salud en el trabajo. 22. Indicadores de proceso. Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SGSST. 23. Indicadores de resultado. Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión. 24. Matriz legal. Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa a corre con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 25. Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de seguridad y salud en el trabajo, SST, de la organización. 26. No conformidad. No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros, 27. Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 28. Política de seguridad y salud en el trabajo. Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización. 29. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 30. Rendición de cuentas. Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño. 31. Revisión proactiva. Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST. 32. Revisión reactiva. Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 33. Requisito normativo. Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 34. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 35. Valoración del riesgo. Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. 36. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo. Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. Parágrafo 1. En aplicación de lo establecido en el artículo 10 de la ley 1562 de 2012, para todos los efectos se entenderá como seguridad y salud en el trabajo todo lo que antes de la entrada en vigencia de dicha ley hacía referencia al término salud ocupacional. Parágrafo 2. Conforme al parágrafo anterior se entenderá el Comité Paritario de Salud Ocupacional como Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Vigía en Salud Ocupacional como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes tendrán las funciones establecidas en la normatividad vigente. Decreto 1443 de 2014, Ar. 2. Artículo 2, 2, 4, 6, 3. Seguridad y Salud en el Trabajo, S.T. La Seguridad y Salud en el Trabajo, S.T., es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Decreto 1443 de 2014, Ar. 3. Artículo 2, 2, 4, 6, 4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, S.G.S.S.T. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, S.G.S.S.S.T., consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El S.G.S.S.S.T. debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y barra o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y barra o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo FBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Parágrafo 1. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, debe adaptarse al tamaño y características de la empresa. Igualmente, puede ser compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en ellos. Parágrafo 2. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SG, SST. Decreto 1443 de 2014, AR. 4. Artículo 2, 2, 4, 6, 5. Política de seguridad y salud en el trabajo, SST. El empleador o contratante debe establecer por escrito una política de seguridad y salud en el trabajo, SST, que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. Decreto 1443 de 2014, AR. 5. Artículo 2, 2, 4, 6, 6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo, SST. La política de SST de la empresa debe, entre otros, cumplir con los siguientes requisitos. 1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización. 3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa. 4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo. Y. 5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada a corre con los cambios tanto en materia de seguridad y salud en el trabajo, SST, como en la empresa. Decreto 1443 de 2014, AR. 6. Artículo 2, 2, 4, 6, 7. Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo, SST. E. La política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la organización expresa su compromiso. 1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, en la empresa. Y. 3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Decreto 1443 de 2014, AR. 7. Artículo 2, 2, 4, 6, 8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones. 1. Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo a través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 2. Asignación y comunicación de responsabilidades. Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo, SST, a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. 3. Rendición de cuentas al interior de la empresa. A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SG, SST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada. 4. Definición de recursos. Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoría con sus funciones. 5. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del sistema obligatorio de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. 6. Gestión de los peligros y riesgos. Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y barra o contratistas, en los equipos e instalaciones. 7. Plan de Trabajo Anual en SST. Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del sistema obligatorio de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 8. Prevención y promoción de riesgos laborales. El empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Participación de los trabajadores. Debe asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. 10. Asimismo, el empleador debe informar a los trabajadores y barra o contratistas, a sus representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SGSST. SGSST igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del SGSST. El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas. 10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST en las empresas. Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorre con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras. 10. 1. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST, y como mínimo una, uno, vez al año, realizar su evaluación. 10. 2. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST, y. 10. 3. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. Y. 11. Integración. El empleador debe involucrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. Parágrafo. Por su importancia, el empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa. Decreto 1443 de 2014, ARL. 8. Artículo 2, 2, 4, 6, 9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL. Las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, Copasto Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SGSST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la implementación del presente capítulo. Decreto 1443 de 2014, ARL. 9. Artículo 2, 2, 4, 6, 10. Responsabilidades de los Trabajadores. Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades. 1. Procurar el cuidado integral de su salud. 2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. 4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el Plan de Capacitación del SGSST. Y. 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. Decreto 1443 de 2014, Ar. 10. Artículo 2, 2, 4, 6, 11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo, SST. El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para que éstos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. § 1. El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, SST, debe ser revisado mínimo una, uno, vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Alta Dirección de la Empresa, con el fin de identificar las acciones de mejora. § 2. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. § 2. Decreto 1443 de 2014, AR. 11. Artículo 2, 2, 4, 6, 12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. § 1. La Política y los Objetivos de la Empresa en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, firmados por el empleador. § 2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. § 3. La Identificación Anual de Peligros y Evaluación y Valoración de los Riesgos. § 4. El Informe de las Condiciones de Salud, junto con el Perfil Sociodemográfico de la Población Trabajadora y según los lineamientos de los Programas de Vigilancia Epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización. § 5. El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la Empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. § 6. El Programa de Capacitación Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de Inducción, Reinducción, SIC, y Capacitaciones de los Trabajadores Dependientes, Contratistas, Cooperados y en Misión. § 7. Los Procedimientos e Instructivos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo. § 8. Registros de Entrega de Equipos y Elementos de Protección Personal. § 9. Registro de Entrega de los Protocolos de Seguridad, de las Fichas Técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de Seguridad y Salud en el Trabajo. § 10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la Delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones. § 11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. § 12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. § 13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos. § 14. En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo anterior y los resultados individuales de los monitoreos biológicos. § 14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas. § 15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa. I. 16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. § 1. Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, o una combinación de estos y en custodia del responsable del desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. § 2. La documentación relacionada con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara y entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe ser revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los apartes que les compete. § 3. El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud solicitándolo o al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente. Decreto 1443 de 2014, Ar. 12. Artículo 2, 2, 4, 6, 13. Conservación de los documentos. El empleador debe conservar los registros y documentos que soportan el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. El responsable del SGSST tendrá acceso a todos los documentos y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil de médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. La conservación puede hacerse de forma electrónica de conformidad con lo establecido en el presente capítulo siempre y cuando se garantice la preservación de la información. Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un período mínimo de 20, 20, años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa. 1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en caso que no cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo. 2. Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de monitoreo biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y en general, las que se realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos, cuya reserva y custodia está a cargo del médico correspondiente. 3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo. 4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo. Y, 5. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. Para los demás documentos y registros, el empleador deberá elaborar y cumplir con un sistema de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa. Decreto 1443 de 2014, Ar. 13. Artículo 2, 2, 4, 6, 14. Comunicación. El empleador debe establecer mecanismos eficaces para 1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 2. Garantizar que se dé a conocer el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST a los trabajadores y contratistas. Y, 3. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa. Decreto 1443 de 2014, Ar. 14. Artículo 2, 2, 4, 6, 15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcances sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Parágrafo 1. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos. Parágrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosociales, entre otros. Parágrafo 2. Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición. Parágrafo 3. El empleador debe informar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar. Parágrafo 4. Se debe identificar y relacionar en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto 2090 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya. Decreto 1443 de 2014, AR. 15. Artículo 2, 2, 4, 6, 16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SGSST. La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo existente al 31 de julio de 2014 deberá examinarse teniendo en cuenta lo establecido en el presente artículo. Esta auto-evaluación debe ser realizada por personal idóneo de conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos que se reglamenten. La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud en el trabajo acorre con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la empresa y su entorno, y acorre con las modificaciones en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos. 1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantías de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, que reglamenten y le sean aplicables. 2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser anual, en la identificación de peligros deberá contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros. 3. La identificación de las amenazas y evaluación de las medidas implementadas, para controlar los peligros y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores, la cual debe ser anual. 4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores, la cual debe ser anual. 5. El incumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, incluyendo la inducción y reinducción, SIC, para los trabajadores dependientes, cooperados, emisión y contratistas. 6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. 7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud, 7. Así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad. 8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior. Parágrafo 1. Todos los empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los 2, 2, últimos años en la empresa, la cual debe servir para establecer una línea base y para evaluar la mejora continua en el sistema. Parágrafo 2. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Parágrafo 3. El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el autorreporte, SIC, de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas. Esta información la debe utilizar como insumo para la actuación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Decreto 1443 de 2014, Art. 16. Artículo 2, 2, 4, 6, 17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST, basado en la evaluación inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito. 1. La planificación debe aportar a 1, 1. El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos laborales incluidos los estándares mínimos del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales que le apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo. 1, 2. El fortalecimiento de cada uno de los componentes, política, objetivos, planificación, aplicación, evaluación inicial, auditoría y mejora, del sistema de gestión de la seguridad y salud. 2, 1. El mejoramiento continuo de los resultados en seguridad y salud en el trabajo SGSST en la empresa. 2, 2. La planificación debe permitir entre otros, lo siguiente. 2, 1. Definir las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 2, 2. Definir objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST medibles y cuantificables, acorde con las prioridades definidas y alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo definida en la empresa. 2, 3. Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especificen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronograma, responsables y recursos necesarios. 2, 4. Definir indicadores que permitan evaluar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. y, 2, 5. Definir los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. 3. Parágrafo 1. La planificación en seguridad y salud en el trabajo debe abarcar la implementación y el funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST, política, objetivos, planificación, aplicación, evaluación inicial, auditoría y mejora, desarrollados de conformidad con el presente capítulo. 3. Parágrafo 2. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. Decreto 1443 de 2014, AR. 17. Artículo 2, 2, 4, 6, 18. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. 3. Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo establecida en la empresa y el resultado de la evaluación inicial y auditorías que se realicen. Estos objetivos deben tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes. 1. Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento. 2. Ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica de la empresa. 3. Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las prioridades identificadas. 4. Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, incluidos los estándares mínimos del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales que le apliquen. 5. Estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores. 6. Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una, una, vez al año y actualizados de ser necesario. Decreto 1443 de 2014, Art. 18. Artículo 2, 2, 4, 6, 19. 7. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. El empleador debe definir los indicadores, cualitativos o cuantitativos según corresponda, mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST y debe hacer el seguimiento a los mismos. 8. Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes variables. 1. Definición del indicador. 2. Interpretación del indicador. 3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el resultado esperado. 4. Método de cálculo. 5. Fuente de la información para el cálculo. 6. Periodicidad del reporte. 7. Personas que deben conocer el resultado. Decreto 1443 de 2014, Art. 19. Artículo 2, 2, 4, 6, 20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. 7. Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros, los siguientes aspectos. 1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada. 2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo. 3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. 4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas. 7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 8. Los documentos que soportan el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. 9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención. 10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización. 11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Decreto 1443 de 2014, Art. 20. Artículo 2, 2, 4, 6, 21. 1. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros. 1. Evaluación inicial, línea base. 2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. 3. Ejecución del plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados. 5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último año. 6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad. 7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica. 8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados. 9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 10. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias. Y. 12. La estrategia de conservación de los documentos. Decreto 1443 de 2014, AR. 21. Artículo 2, 2, 4, 6, 22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros. 1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. 2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo, SST. 3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. 4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. 5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad. 6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa. 7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. 8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados. 10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados si aplica. Decreto 1443 de 2014, AR. 22. Artículo 2, 2, 4, 6, 23. Gestión de los peligros y riesgos. El empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa. Decreto 1443 de 2014, AR. 23. Artículo 2, 2, 4, 6, 24. Medidas de prevención y control. Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización. 1. Eliminación del peligro barra riesgo. Medida que se toma para suprimir, hacer desaparecer, el peligro barra riesgo. 2. Sustitución. Medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. 3. Controles de ingeniería. Medidas técnicas para el control del peligro barra riesgo en su origen, fuente, o en el medio, tales como el confinamiento, encerramiento, de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación, general y localizada, entre otros. 4. Controles administrativos. Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. 5. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Y, 5. Equipos y elementos de protección personal y colectivo. 6. Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. 7. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal, EPP, que cumplan con las disposiciones legales vigentes. 8. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 9. Parágrafo 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal, EPP, sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que éstos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores. 10. Parágrafo 2. El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso. 11. Parágrafo 3. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. 11. Parágrafo 4. El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea. 11. Parágrafo 4. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 12. Con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos. 1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa. 2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua. 3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes. 4. Valorar y evaluar los riesgos, considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa. 5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias. 6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia o ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. 7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias. 8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación. 9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial. 10. Realizar simulacros como mínimo una, uno, vez al año con la participación de todos los trabajadores. 11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios. 12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SGSST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. 13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa. 14. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales o regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012. 14. Parágrafo 2. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de continuidad de negocio, cuando así proceda. 14. Decreto 1443 de 2014, Art. 25. Artículo 2, 2, 4, 6, 26. 14. Gestión del cambio. El empleador o contratante debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos, introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros, o los cambios externos, cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros. 15. Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse a estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Parágrafo. Antes de introducir los cambios internos de que trata el presente artículo, el empleador debe informar y capacitar a los trabajadores relacionados con estas modificaciones. Decreto 1443 de 2014, Art. 26. Artículo 2, 2, 4, 6, 27. Adquisiciones. El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST por parte de la empresa. Decreto 1443 de 2014, Art. 27. Artículo 2, 2, 4, 6, 28. Contratación. El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud del trabajo. 1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. 2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. 3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente. 4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. 5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el período de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad. 6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud del trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. 6. Parágrafo. Para los efectos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades del presente capítulo. Decreto 1443 de 2014, Ar. 28. Artículo 2, 2, 4, 6, 29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SGSST. El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación. Parágrafo. El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración resultados de auditorías previas. La selección del personal auditor no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa. Decreto 1443 de 2014, AR. 29. Artículo 2, 2, 4, 6, 30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST. El proceso de auditoría de que trata el presente capítulo, deberá abarcar entre otros lo siguiente. 1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. 2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado. 3. La participación de los trabajadores. 4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. 5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, a los trabajadores. 6. La planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST. 7. La gestión del cambio. 8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones. 9. El alcance y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, frente a los proveedores y contratistas. 10. La supervisión y medición de los resultados. 11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. 12. El desarrollo del proceso de auditoría. 13. La evaluación por parte de la alta dirección. Decreto 1443 de 2014, AR. 30. Artículo 2, 2, 4, 6, 31. Revisión por la alta dirección. La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, la cual debe realizarse por lo menos una, uno, vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados, estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros, sino de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. La revisión de la alta dirección debe permitir. 1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. 3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados. 4. Revisar la capacidad del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. 5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, incluida la revisión de la política y sus objetivos. 6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios. 7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST. 8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua. 9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces. 10. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo. 11. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores. 13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales que le apliquen. 14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. 15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos. 16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa. 17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo. 18. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores. 19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos. 20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 21. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo. 22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo. 23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 24. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. Parágrafo. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y divulgados al copasto vigía de seguridad y salud en el trabajo y al responsable del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, quien deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar. Decreto 1443 de 2014, AR. 31. Artículo 2, 2, 4, 6, 32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debe adelantarse a corre con lo establecido en el presente decreto, la resolución número 1401 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan. El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes acciones. 1. Identificar y documentar las deficiencias del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, lo cual debe ser el soporte para la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias. 2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. 3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y. 4. Alimentar el proceso de revisión que haga a la alta dirección de la gestión en seguridad y salud en el trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora continua. Parágrafo 1. Los resultados de actuaciones administrativas desarrolladas por el Ministerio del Trabajo y las recomendaciones por parte de las administradoras de riesgos laborales, deben ser considerados como insumo para plantear acciones correctivas, preventivas o de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo, respetando los requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación vigente. Parágrafo 2. Para las investigaciones de que trata el presente artículo, el empleador debe conformar un equipo investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un representante del comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo y al responsable del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando el empleador no cuente con la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para tal fin. Decreto 1443 de 2014, AR. 32. Artículo 2, 2, 4, 6, 33. Acciones preventivas y correctivas. El empleador debe garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a 1. Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con base en lo establecido en el presente capítulo y las demás disposiciones que regulan los aspectos del sistema general de riesgos laborales. Y, 2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medidas preventivas y correctivas. Parágrafo 1. Cuando se evidencia que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, éstas deberán someterse a una evaluación y jerarquización prioritaria y sin demora por parte del empleador o contratante, de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo. Parágrafo 2. Todas las acciones preventivas y correctivas deben estar documentadas, ser difundidas a los niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento. Decreto 1443 de 2014, AR. 33. Artículo 2, 2, 4, 6, 34. Mejora continua. El empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe considerar las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora. 1. El cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST. 2. Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados. 3. Los resultados de la auditoría y revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 4. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. 5. Los resultados de los programas de promoción y prevención. 6. El resultado de la supervisión realizado por la Alta Dirección. 7. Los cambios en legislación que apliquen a la organización. Decreto 1443 de 2014, AR. 34. Artículo 2, 2, 4, 6, 35. Capacitación obligatoria. Los responsables de la ejecución de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, deberán realizar el curso de capacitación virtual de 50, 50, horas sobre el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, SGSST, que defina el Ministerio del Trabajo en Desarrollo de las Acciones Señaladas en el Literal A, del Artículo 12 de la Ley 1562 de 2012, y obtener el Certificado de Aprobación del mismo. Decreto 1443 de 2014, AR. 35. Artículo 2, 2, 4, 6, 36. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en el presente capítulo y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, será sancionado en los términos previstos en el Artículo 91 del Decreto Ley Número 1295 de 1994, modificado parcialmente y adicionado por el Artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Parágrafo. Las Administradoras de Riesgos Laborales realizarán la vigilancia delegada del cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo e informarán a las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo los casos en los cuales se evidencia no cumplimiento del mismo por parte de sus empresas afiliadas. Decreto 1443 de 2014, AR. 36. Artículo 2, 2, 4, 6, 37. Transición. Modificado por el AR. 1. Decreto Nacional 171 de 2016. Modificado por el AR. 1. Decreto Nacional 052 de 2017. Los empleadores deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, para lo cual, a partir del 31 de julio de 2014 deberán inicio a las acciones necesarias para ajustarse a lo establecido en esta disposición y tendrán unos plazos para culminar la totalidad del proceso, contados a partir de dicha fecha, de la siguiente manera. 1. 18, 18, meses para las empresas de menos de 10, 10, trabajadores. 2. 24, 24, meses para las empresas con 10, 10, a 200, 200, trabajadores. 3. 30, 30, meses para las empresas de 201, 201, o más trabajadores. Parágrafo 1. Para ajustarse a los plazos establecidos en el presente artículo, las empresas tendrán en cuenta el promedio de número total de trabajadores, independientemente de su forma de contratación, del año inmediatamente anterior al 31 de julio de 2014, lo cual deberá quedar certificado por el representante legal de la empresa. Parágrafo 2. Para efectos del presente capítulo, las administradoras de riesgos laborales brindarán asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas para la implementación del SGSST, conforme a los plazos definidos en el presente artículo y del cumplimiento de esta obligación, presentarán informes semestrales a las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Parágrafo 3. Hasta que se venzan los plazos establecidos en el presente artículo por tamaño de empresa, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la resolución número 1016 de 1989. Decreto 1443 de 2014, AR. 37. Artículo 2, 2, 4, 6, 38. Constitución del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las actividades de seguridad y salud en el trabajo que realicen todas las entidades, tanto públicas como privadas, deberán ser contempladas dentro del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la organización y administración del Plan Nacional se determinan los siguientes niveles. 1. Nivel nacional normativo y de dirección. Constituido por los Ministerios del Trabajo y Salud y Protección Social. 2. Nivel nacional de coordinación. Comité Nacional de Salud Ocupacional. 3. Nivel nacional de ejecución gubernamental. Constituido por dependencias de los Ministerios, Institutos descentralizados y demás entidades del orden nacional. 4. Nivel seccional y local de ejecución gubernamental constituido por las dependencias seccionales, departamentales y locales. 5. Nivel privado de ejecución. Constituido por los empleadores, servicios privados de salud ocupacional y los trabajadores. Parágrafo. Las entidades y empresas públicas se considerarán incluidas en el nivel privado de ejecución respecto de sus propios trabajadores. Decreto 614 de 1984, ar. 10. Artículo 2, 2, 4, 6, 39. Sujeción de otras entidades gubernamentales. Las demás entidades gubernamentales que ejercen acciones de seguridad y salud en el trabajo, igualmente deberán integrarse al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y, por tanto, se ajustarán a las normas legales para la ejecución de sus actividades en esta área. Decreto 614 de 1984, ar. 11. Artículo 2, 2, 4, 6, 40. Servicios privados de seguridad y salud en el trabajo. Cualquier persona natural o jurídica podrá prestar servicios de seguridad y salud en el trabajo a empleadores o trabajadores, sujetándose a la supervisión y vigilancia del Ministerio de Salud y Protección Social o de la entidad en que éste delegue. Decreto 614 de 1984, ar. 32. Artículo 2, 2, 4, 6, 41. Responsabilidades de los servicios privados de salud y seguridad en el trabajo. Las personas o empresas que se dediquen a prestar servicios de seguridad y salud en el trabajo a empleadores o trabajadores en relación con el programa y actividades en seguridad y salud en el trabajo que se regulan en este capítulo, tendrán las siguientes responsabilidades. 1. Cumplir con los requerimientos mínimos que el Ministerio de Salud y Protección Social determine para su funcionamiento. 2. Obtener licencia o registro para operar servicios de seguridad y salud en el trabajo. 3. Sujetarse en la ejecución de actividades de seguridad y salud en el trabajo al programa de medicina, higiene y seguridad del trabajo de la respectiva empresa. Decreto 614 de 1984, ar. 33. Artículo 2, 2, 4, 6, 42. 2. Contratación de servicios de seguridad y salud en el trabajo. Modificado por el ARR. 2. Decreto Nacional 1528 de 2015. La contratación, por parte del empleador de los servicios de seguridad y salud en el trabajo con una empresa especialmente dedicada de este tipo de servicios, no implica en ningún momento, el traslado de las responsabilidades del empleador al contratista. 3. La contratación de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, por parte del empleador, no lo exonera del incumplimiento de la obligación que tiene el empleador de rendir informe a las autoridades de la seguridad y salud en el trabajo, en relación con la ejecución de los programas. Decreto 614 de 1984, ar. 34. Capítulo 7. Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Artículo 2, 2, 4, 7, 1. Objeto. El objeto del presente capítulo es establecer el sistema de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 2923 de 2011, ar. 1. Artículo 2, 2, 4, 7, 2. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se deberán aplicar por parte de dos integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales, a saber. 1. Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Laborales, ARL. 2. Las juntas de calificación de invalidez. 3. Los prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo, PSO. 4. Los empleadores públicos y privados. 5. Los trabajadores dependientes e independientes. 6. Los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo. 7. Las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. 8. Las agremiaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. 9. La Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado. 10. El personal civil de las Fuerzas Militares. Parágrafo 1. Las disposiciones del presente capítulo y de las normas que se desprendan del mismo se aplicarán por parte de los integrantes mencionados, respecto del cumplimiento de sus responsabilidades en materia de prevención de riesgos ocupacionales, desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST y aplicación del mismo. Parágrafo 2. La calidad de los servicios de las instituciones prestadoras de servicios de salud, Ips, continuará rigiéndose por el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Decreto 2923 de 2011, Ar. 2. Artículo 2, 2, 4, 7, 3. Características del sistema de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Las acciones que desarrolle el sistema se orientarán a la mejora de los resultados de la atención en seguridad y salud en el trabajo, centrados en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud, que van más allá de la verificación de la existencia de estructura o de la documentación de procesos, los cuales sólo constituyen per requisito para alcanzar los mencionados resultados. Para efectos de evaluar y mejorar la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, el sistema de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales deberá cumplir con las siguientes características. 1. Accesibilidad. Es la posibilidad que tienen trabajadores y empleadores de utilizar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales que les garantiza el Sistema General de Riesgos Laborales. 2. Oportunidad. Es la posibilidad que tienen trabajadores y empleadores de obtener los servicios que requieren, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la vida, la integridad física o la salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales en relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. 3. Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías, basadas en evidencia científicamente probada, que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en los procesos de promoción de la seguridad y salud en el trabajo y prevención de los riesgos laborales, o de mitigar sus consecuencias. 4. Pertinencia. Es el grado en el cual se realizan los servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales que requieren los trabajadores y empleadores, de acuerdo con la naturaleza y el grado de peligrosidad de sus riesgos ocupacionales propendiendo por que los efectos secundarios de las intervenciones sean menores que los beneficios potenciales. 5. Continuidad. Es el grado en el cual los trabajadores y empleadores realizan y reciben los servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales requeridos, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico, sin dilaciones que afecten la efectividad de tales servicios en ninguna de sus fases. Decreto 2923 de 2011, AR. 3. Artículo 2, 2, 4, 7, 4. Componentes. El sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales tendrá los siguientes componentes. 1. Sistema de estándares mínimos. 2. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. 3. Sistema de acreditación. 4. Sistema de información para la calidad. Parágrafo 1. El Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, determinará, de manera progresiva, los estándares que hacen parte de los diversos componentes del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales, de conformidad con el desarrollo del país, los avances técnicos y científicos del sector, realizando los ajustes y actualizaciones a que haya lugar. Dichos estándares deberán ser implementados por los integrantes del sistema general de riesgos laborales en las fases y dentro de las fechas que el mencionado Ministerio defina. Parágrafo 2. La unidad sectorial de normalización en salud será la instancia de concertación y coordinación de los sistemas de calidad del sistema general de seguridad social en salud y del sistema general de riesgos laborales. Los estándares de calidad propuestos por esta unidad se considerarán recomendaciones técnicas, las cuales podrán ser adoptadas por el Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces, mediante acto administrativo, en cuyo caso, tendrán el grado de obligatoriedad que éste defina. Decreto 2923 de 2011, AR. 4. Artículo 2, 2, 4, 7, 5. Sistema de estándares mínimos. Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera, y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el sistema general de riesgos laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. El incumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos del sistema de estándares mínimos acarreará, sin perjuicio de la pérdida de la posibilidad de operar, la aplicación de las sanciones a las que se refiere el artículo 2, 2, 4, 7, 13. Del presente decreto. La verificación del cumplimiento de los estándares mínimos de suficiencia patrimonial y financiera por parte de las administradoras de riesgos laborales, continuará siendo realizada por la Superintendencia Financiera. Decreto 2923 de 2011, AR. 5. Artículo 2, 2, 4, 7, 6. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad complementarios a los estándares mínimos, conforme a los programas de auditoría, que deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el sistema de estándares mínimos según lo determina el Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces. Los procesos de auditoría serán obligatorios para todos los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales mencionados en el artículo 2, 2, 4, 7, 2. Del presente decreto. Decreto 2923 de 2011, AR. 6. Artículo 2, 2, 4, 7, 7. Sistema de acreditación. El sistema de acreditación es el conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de todos los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales mencionados en artículo 2, 2, 4, 7, 2. Del presente decreto y que deseen voluntariamente acogerse a dicho sistema. El sistema único de acreditación del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, se aplicará con base en los lineamientos que expida el Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces. Será requisito para la acreditación, el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad y la demostración del funcionamiento del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo. Decreto 2923 de 2011, AR. 7. Artículo 2, 2, 4, 7, 8. Sistema de información para la calidad. El Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces diseñará e implementará un sistema de información para la calidad con el objeto de estimular la competencia por calidad entre los actores del Sistema General de Riesgos Laborales que al mismo tiempo permita orientar a los trabajadores y empleadores en el conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad de los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales mencionados en el artículo 2, 2, 4, 7, 2. Del presente decreto, de manera que puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer los derechos que para ellos contempla el Sistema General de Riesgos Laborales. El Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, incluirá en su página web los datos del sistema de información para la calidad con el propósito de facilitar al público el acceso en línea sobre esta materia. Decreto 2923 de 2011, AR. 8. Artículo 2, 2, 4, 7, 9. Objetivos del Sistema de Información para la Calidad. Son objetivos del Sistema de Información para la Calidad, los siguientes. 1. Monitorear. Hacer seguimiento a la calidad de los servicios de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales para que los actores, las entidades de dirección y de inspección, vigilancia y control del sistema realicen el monitoreo y ajuste del sistema de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 2. Orientar. Suministrar información objetiva que permita reducir las asimetrías de información y garantizar a los usuarios su derecho a la libre elección de prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo y administradoras de riesgos laborales. 3. Referenciar. Contribuir a la comparación competitiva de la calidad de los servicios entre las administradoras de riesgos laborales, los prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo, las juntas de calificación de invalidez y los empleadores en lo referente a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y de los riesgos laborales. 4. Estimular. Propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad basada en hechos y datos. Decreto 2923 de 2011, AR. 9. Artículo 2, 2, 4, 7, 10. Suministro de información. Los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales, las Direcciones Territoriales de Trabajo o quienes hagan sus veces, y las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud están obligados a generar y suministrar los datos requeridos para el funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con las directrices que imparta el Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces. Parágrafo. El Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, establecerá los indicadores de calidad del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que serán de obligatorio reporte por parte de las instituciones obligadas al cumplimiento del presente capítulo. Decreto 2923 de 2011, AR. 10. Artículo 2, 2, 4, 7, 11. Características del Sistema de Información para la Calidad. Son principios del Sistema de Información para la Calidad, los siguientes. 1. Gradualidad. La información que debe entregarse será desarrollada e implementada de manera progresiva en lo relacionado con el tipo de información que se recolectará y se ofrecerá a los trabajadores y empleadores y demás usuarios del sistema. 2. Simplicidad. La información se presentará de manera que la misma sea comprendida y asimilada por la población. 3. Focalización. La información estará concentrada en transmitir los conceptos fundamentales relacionados con los procesos de toma de decisiones de los usuarios para la selección de administradora de riesgos laborales y de prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo con base en criterios de calidad. 4. Validez y confiabilidad. La información será válida en la medida en que efectivamente presente aspectos centrales de la calidad y confiable en cuanto mide calidad en todas las instancias en las cuales sea aplicada. 5. Participación. En el desarrollo e implementación de la información participarán de manera activa las entidades integrantes del sistema general de riesgos laborales. 6. Eficiencia. Debe recopilarse solamente la información que sea útil para la evaluación y mejoramiento de la calidad de la atención en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales y debe utilizarse la información que sea recopilada. 7. Decreto 2923 de 2011, AR. 11. Artículo 2, 2, 4, 7, 12. Competencias en la organización del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales. El sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales, tendrá los siguientes niveles de competencia. 1. Nivel de dirección técnica. Estará a cargo del Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces, que expedirá las resoluciones y reglamentos necesarios para la implementación, desarrollo y cumplimiento del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales, velando por su permanente actualización y por la compatibilidad del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales con el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud y con otros sistemas de gestión de calidad. 2. Nivel de inspección, vigilancia y control. La Superintendencia Financiera ejerce la función de vigilancia y control en lo referente al cumplimiento de los estándares mínimos de suficiencia patrimonial y financiera por parte de las administradoras de riesgos laborales. La Superintendencia Nacional de Salud ejerce la función de inspección, vigilancia y control de las administradoras de riesgos laborales en sus actividades de salud. Las direcciones departamentales y distritales de salud ejercen la función de vigilancia y control del cumplimiento de los estándares mínimos por parte de los prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo. Las direcciones territoriales, o quienes hagan sus veces, y la dirección de riesgos laborales, en lo de su competencia, ejercen las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de los estándares mínimos por parte de las administradoras de riesgos laborales, los empleadores en lo referente a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y las juntas de calificación de invalidez. 3. Nivel de operación. Constituido por los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales mencionados en el artículo 2, 2, 4, 7, 2. Del presente decreto. A estas instituciones les corresponde cumplir con las disposiciones establecidas para el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 2923 de 2011, AR. 12. Artículo 2, 2, 4, 7, 13. Sanciones. Corresponde a la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Nacional de Salud, las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud y a las Direcciones Territoriales o quienes hagan sus veces, de conformidad con las competencias asignadas en las normas legales vigentes, imponer las sanciones frente al incumplimiento de las disposiciones del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 2923 de 2011, AR. 13. Capítulo 8. Fondo de Riesgos Laborales. Artículo 2, 2, 4, 8, 1. Administración del Fondo. De conformidad con el literal H, del artículo 70 del Decreto Ley 1295 de 1994, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales debe aprobar al Presupuesto General de Gastos del Fondo de Riesgos Laborales. Los recursos del Fondo de Riesgos Laborales sólo podrán ser administrados en encargo fiduciario. Para estos efectos, el Ministerio del Trabajo, podrá elegir una de las sociedades fiduciarias autorizadas que le presenten propuestas, mediante el proceso de contratación autorizado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Decreto 1833 de 1994, AR. 3. Artículo 2, 2, 4, 8, 2. Obligaciones de las entidades administradores del Fondo de Riesgos Laborales. Las entidades fiduciarias que administren los recursos del Fondo de Riesgos Laborales deberán cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás que les corresponda cumplir en desarrollo del respectivo contrato. 1. Disponer de una infraestructura operativa y técnica, adecuada y suficiente para cumplir con la administración apropiada de los recursos confiados, y de las actividades que se deriven del contrato correspondiente. 2. Contar con un adecuado sistema de información de los programas de prevención y demás actividades adelantadas por el Fondo y con personal capacitado para el desarrollo de las actividades a cargo de la fiduciaria. 3. Llevar contabilidad independiente de los recursos del Fondo, de manera que pueda identificarse, en cualquier tiempo, si un determinado bien, activo u operación corresponde al Fondo, o a los demás bienes, activos u operaciones de la entidad. 4. Invertir los recursos del Fondo en condiciones de seguridad, liquidez y rentabilidad, mientras no se requieran para el cumplimiento del objeto del mismo. 5. Conservar actualizada y en orden la información y documentación relativa a las operaciones y actividades realizadas con los recursos del Fondo. 6. Verificar de acuerdo con las instituciones del Ministerio del Trabajo que los recursos del Fondo se destinen a los programas, estudios y campañas de prevención, educación e investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, en los términos aprobados por el Consejo Nacional de Riesgos Laborales y con sujeción a las condiciones fijadas por el Ministerio del Trabajo. 7. Rendir la información y las cuentas que le requiera el Ministerio del Trabajo o la Superintendencia Financiera. Decreto 1833 de 1994, AR. 4. Número al segundo modificado por el Decreto 676 de 1995, AR. Primero. Número al sexto modificado por el Decreto 676 de 1995, AR segundo. Artículo 2, 2, 4, 8, 3. Recursos del Fondo de Riesgos Laborales. Los recursos del Fondo de Riesgos Laborales son los definidos en el artículo 89 del Decreto Ley 1295 de 1994, a saber. 1. El 1% de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales a cargo de los empleadores. 2. Aportes del Presupuesto Nacional. 3. Las multas de que trata el Decreto Ley 1295 de 1994. 4. 4. Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de prevención de riesgos laborales en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados. 5. Las donaciones que reciba, y en general los demás recursos que reciba a cualquier título. Decreto 1833 de 1994, AR. 5. Artículo 2, 2, 4, 8, 4. Recaudo de los recursos por parte de las entidades administradoras de riesgos laborales. Las entidades administradoras de riesgos laborales transferirán dentro de los 5, 5, días hábiles siguientes a su recaudo, los recursos del Fondo de Riesgos Laborales provenientes de los aportes de los empleadores. Decreto 1833 de 1994, AR. 6. Artículo 2, 2, 4, 8, 5. Recaudo de los recursos por parte de la sociedad fiduciaria. La sociedad fiduciaria que administre los recursos del Fondo de Riesgos Laborales, recaudará los siguientes recursos. 1. Los aportados por el Presupuesto Nacional. 2. Los provenientes de las entidades territoriales para planes de prevención de riesgos laborales en su jurisdicción. 3. Los que se originen por donaciones. 4. Los que tengan su origen en las multas previstas en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. 5. E y 1% de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales a cargo de los empleadores. Parágrafo. El cobro coactivo de las multas de que trata el numeral 4 o de este artículo, lo efectuará la entidad competente para sancionar. Decreto 1833 de 1994, AR. 7. Modificado por el Decreto 676 de 1995, AR. 3. Artículo 2, 2, 4, 8, 6. Intereses moratorios. Vencido el término establecido en el artículo 2, 2, 4, 8, 4. De este decreto sin que se hayan efectuado los traslados correspondientes, o cuando se hayan realizado por un monto inferior, se causarán intereses de mora iguales a los que Decreto 1833 de 1994, AR. 8. Artículo 2, 2, 4, 8, 7. Ausencia de insinuación. Las donaciones que hagan al Fondo de Riesgos Laborales las personas naturales o jurídicas, no requerirán del procedimiento de la insinuación. Decreto 1833 de 1994, AR. 9. Capítulo 9. Sistema de compensación en el Sistema General de Riesgos Laborales. Modificado por el AR. 1. Decreto Nacional 2509 de 2015. Artículo 2, 2, 4, 9, 1. Objeto. Definir un mecanismo obligatorio de compensación que distribuya equitativamente entre todas las administradoras de riesgos laborales, los costos generados por los riesgos de mayor incidencia siniestral cooperativa en el Sistema General de Riesgos Laborales, de acuerdo con la población afiliada. Decreto 1442 de 2014, AR. 1. Artículo 2, 2, 4, 9, 2. Obligatoriedad de afiliación. Las administradoras de riesgos laborales están en la obligación de aceptar las afiliaciones de todos los empleadores y sus trabajadores y de los trabajadores independientes, de conformidad con lo previsto en la Ley 1562 de 2012, sin sujeción a la clase de riesgo o actividad económica que desarrollen. Decreto 1442 de 2014, AR. 2. Artículo 2, 2, 4, 9, 3. Implementación. Para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y los derechos de los trabajadores, las administradoras de riesgos laborales deberán implementar de manera general y única, un mecanismo de compensación económico que impida la selección adversa por clase de riesgo, actividad económica, número de trabajadores o accidentalidad laboral. El incumplimiento a esta obligación, acarreará las sanciones previstas en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. Decreto 1442 de 2014, AR. 3. Artículo 2, 2, 4, 9, 4. Plazo. El mecanismo de compensación será uno solo y deberá ser remitido, debidamente suscrito por todas las administradoras de riesgos laborales a los Ministerios del Trabajo y Hacienda y Crédito Público para su revisión y eventuales observaciones, en un término no mayor a 4, 4, meses a partir del 31 de julio de 2014. Si transcurrido el citado plazo las administradoras de riesgos laborales no han presentado el mecanismo de compensación, los citados Ministerios podrán definirlo. Parágrafo. El mecanismo podrá ser revisado y ajustado periódicamente, especialmente cuando se presenten cambios en las condiciones en materia de cotizaciones en el Sistema General de Riesgos Laborales, producto de políticas que se establezcan, tales como variaciones en la tasa de cotización o la reclasificación de actividades económicas, entre otras. Decreto 1442 de 2014, Ar. 4. Artículo 2, 2, 4, 9, 5. Vigilancia y control. La Superintendencia Financiera de Colombia se encargará de la vigilancia y el control de todos los aspectos relacionados con el registro y control de los recursos que se manejen con el mecanismo de compensación, sin perjuicio de las demás funciones que le han sido asignadas. Decreto 1442 de 2014, Ar. 5. Capítulo 10. Intermediarios de seguros. Artículo 2, 2, 4, 10, 1. Intermediarios de seguros. Modificado por el Ar. 3, Decreto Nacional 1528 de 2015. De conformidad con el inciso cuarto del artículo 81 del Decreto Ley 1295 de 1994, en ningún caso la ARL sufragará el monto de honorarios o comisiones cuando la intermediación sea contratada por el empleador para la selección de la ARL. Las administradoras de riesgos laborales podrán contratar intermediarios de seguros exclusivamente para la afiliación de nuevas empresas al Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 1530 de 1996, Ar. 5. Artículo 2, 2, 4, 10, 2. Modificado por el AR. 1, Decreto Nacional 1117 de 2016. Idoneidad de infraestructura humana y operativa de los intermediarios de seguros. La labor de intermediación de seguros en el ramo de riesgos laborales estará reservada legalmente a los corredores de seguros, agencias y agentes de seguros que acrediten su idoneidad profesional y la infraestructura humana y operativa, en los términos previstos en el presente capítulo. 1. Idoneidad profesional. Para acreditar la idoneidad profesional a que se refiere el parágrafo quinto del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, los agentes de seguros, los representantes legales y las personas naturales que laboren para los corredores de seguros y las agencias de seguros ejerciendo la labor de intermediación, deberán demostrar ante el Ministerio del Trabajo que realizaron y aprobaron el curso de conocimientos específicos sobre el Sistema General de Riesgos Laborales, cuyas materias o contenidos mínimos, duración y tipo de entidades que podrán adelantarlo, serán establecidos por el Ministerio del Trabajo. 2. Infraestructura humana. Para prestar los servicios de intermediación en riesgos laborales, los corredores y las agencias de seguros, deberán acreditar ante el Ministerio del Trabajo que de manera permanente cuentan con un profesional con experiencia mínima de un año en la labor de intermediación en el ramo de riesgos laborales o en el Sistema General de Riesgos Laborales. En el caso de los agentes, deberán acreditar experiencia en el Sistema General de Riesgos Laborales o en intermediación de seguros en este ramo. 3. Infraestructura operativa. Para prestar los servicios de intermediación en riesgos laborales, los corredores, las agencias y los agentes de seguros deberán acreditar ante el Ministerio del Trabajo que de manera permanente cuentan con los siguientes elementos y servicios. 3. 1. Software o base de datos que permita el control y seguimiento de la labor de intermediación en el ramo de riesgos laborales. 3. 2. Servicios de atención al cliente, incluyendo líneas telefónicas, servicios en línea, correos electrónicos, entre otros. Parágrafo. Cuando exista un cambio en la regulación del Sistema General de Riesgos Laborales, el Ministerio del Trabajo podrá exigir a los intermediarios de seguros un examen de conocimiento sobre la materia específica que corresponda. 3. 3. Equipos tecnológicos. 3. 4. Servicios de atención al cliente, incluyendo líneas telefónicas, servicios de fax, servicios en línea, correos electrónicos, celulares, entre otros. 3. 5. Oficina de atención al ciudadano. Parágrafo 1. Cuando a juicio del Ministerio del Trabajo exista un cambio en la regulación, se podrá exigir a los intermediarios de seguros un examen de conocimiento sobre la materia específica que corresponda. Parágrafo 2. En el caso que los agentes, agencias y corredores de seguros realicen actividades de seguridad y salud en el trabajo, deberán además de lo establecido en el presente artículo, acreditar la licencia para prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo a terceros. Decreto 1637 de 2013, AR. 1. Artículo 2, 2, 4, 10, 3. Modificado por el AR. 2. Decreto Nacional 1117 de 2016. Inscripción para ejercer la labor de intermediación en el ramo de riesgos laborales. El Ministerio del Trabajo creará y administrará un registro único de intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales, donde deberán registrarse los corredores de seguros, las agencias y los agentes de seguros que acrediten los requisitos a que se refiere el artículo 2, 2, 4, 10, 2 del presente decreto. Los agentes, las agencias y los corredores de seguros, acreditarán los requisitos exigidos en el mencionado artículo 2, 2, 4, 10, 2 de este decreto ante el Ministerio del Trabajo, a través del formulario de inscripción físico o electrónico establecido para tal fin por dicho Ministerio, junto con los soportes que éste determine. § 1. Los corredores de seguros, las agencias y agentes de seguros que no se encuentren en el registro único de intermediarios del Ministerio del Trabajo, no podrán ejercer la labor de intermediación, sin perjuicio del plazo señalado para la transición, establecido en el artículo 2, 2, 4, 10, 5 del presente decreto. § 2. El Ministerio del Trabajo establecerá el término de vigencia de la inscripción en el registro único de intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales y el procedimiento para realizar la renovación de la inscripción. § 3. Las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo podrán realizar visitas para verificar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad profesional, infraestructura humana y operativa de los agentes, agencias y corredores de seguros y en caso de encontrar incumplimiento de alguno de éstos, garantizando el debido proceso, solicitará a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo el retiro del intermediario del Registro Único de Intermediarios. El intermediario que sea retirado del Registro Único sólo podrá ser inscrito nuevamente hasta después de dos, dos, años de adoptada la decisión. Decreto 1637 de 2013, AR. 2. Artículo 2, 2, 4, 10, 4. Prohibiciones. En materia de intermediación se tendrán como prohibiciones las siguientes. 1. Las administradoras de riesgos laborales y los empleadores no podrán contratar corredores de seguros, agencias y agentes de seguros que no se encuentren en el Registro Único de Intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales. 2. Quien actúe en el rol de intermediación, ante el mismo empleador no podrá recibir remuneración adicional de la Administradora de Riesgos Laborales, por la prestación de servicios asistenciales o preventivos de salud ocupacional. Decreto 1637 de 2013, AR. 3. Artículo 2, 2, 4, 10, 5. Transición. Modificado por el AR. 1. Decreto Nacional 1507 de 2015. Modificado por el AR. 3. Decreto Nacional 1117 de 2016. Se concede hasta el 30 de junio de 2017 para que los corredores de seguros, las agencias y agentes de seguros acrediten los requisitos en materia de idoneidad profesional e infraestructura humana y operativa y para que se registren en el Registro Único de Intermediarios, RUY. Decreto 1637 de 2013, AR. 5. Modificado por el Decreto 60 de 2015, AR. 1. Artículo 2, 2, 4, 10, 6. Estándares para revelación de información financiera de Administradoras de Riesgos Laborales. Para la revelación de la información financiera de las Administradoras de Riesgos Laborales, se deberá tener en cuenta lo previsto por el inciso segundo del parágrafo quinto del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, según el cual las entidades administradoras de riesgos laborales, para el pago de las labores de intermediación, sólo podrán utilizar recursos propios. Estos recursos son aquellos que conforman su patrimonio o constituyen ingreso, sin que en ningún caso puedan utilizarse para esos efectos las cotizaciones pagadas, las reservas técnicas, las reservas matemáticas constituidas para el pago de pensiones del sistema, ni sus rendimientos financieros. Decreto 301 de 2015, AR. 1. Artículo 2, 2, 4, 10, 7. Reporte y revelación de información de las Administradoras de Riesgos Laborales. La Superintendencia Financiera de Colombia definirá los mecanismos de reporte y revelación de información específico para las Administradoras de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el artículo 2, 2, 4, 10, 6 del presente decreto. Decreto 301 de 2015, AR. 2. Artículo 2, 2, 4, 10, 8. Alcance de la intermediación. Adicionado por el AR. 4. Decreto Nacional 1117 de 2016. Artículo 2, 2, 4, 10, 9. Ofertas comerciales. Adicionado por el AR. 5. Decreto Nacional 1117 de 2016. Capítulo 11. Criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Artículo 2, 2, 4, 11, 1. Objeto. Las normas del presente capítulo tienen por objeto establecer los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, señalar las garantías mínimas que se deben respetar para garantizar el derecho fundamental al debido proceso a los sujetos objeto de investigación administrativa, así como establecer normas para ordenar la clausura del lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa de prevención de riesgos laborales, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de las y los trabajadores. Decreto 472 de 2015, AR. 1. Artículo 2, 2, 4, 11, 2. Campo de aplicación. Las normas del presente capítulo se aplican a las actuaciones administrativas que adelanten los inspectores del trabajo y seguridad social, las direcciones territoriales, oficinas especiales del Ministerio del Trabajo, la unidad de investigaciones especiales, y la dirección de riesgos laborales de ese mismo Ministerio por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Decreto 472 de 2015, AR. 2. Artículo 2, 2, 4, 11, 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo y lo dispuesto en leyes especiales, entre los cuales se tienen. Debido proceso. En virtud del cual las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. No reformatio impejus. En virtud del cual existe la prohibición de hacer más gravosa la sanción para el único apelante. Non vis in idem. De acuerdo al cual una persona no puede ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Igualdad. Las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Imparcialidad. Las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Moralidad. Todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. Publicidad. Las autoridades darán a conocer sus actos mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley. Eficacia. Las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos, y sanearán, de acuerdo con la normativa vigente, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Celeridad. Las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Proporcionalidad y razonabilidad. La sanción deberá ser proporcional a la infracción y corresponderá a la gravedad de la falta cometida. Decreto 472 de 2015, AR. 3. Artículo 2, 2, 4, 11, 4. Criterios para graduar las multas. Las multas por infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 134 de la ley 1438 de 2011 y 12 de la ley 1610 de 2013. 1. La reincidencia en la comisión de la infracción. 2. La resistencia, negativa o obstrucción a la acción investigadora o de supervisión por parte del Ministerio del Trabajo. 3. La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la infracción o sus efectos. 4. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 5. El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción, antes del decreto de pruebas. 6. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 7. La ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y prevención. 8. El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 9. La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de trabajadores y el valor de los activos de la empresa. 10. El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades de promoción y prevención por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, o el Ministerio del Trabajo. 11. La muerte del trabajador. Decreto 472 de 2015, ARL. 4. Artículo 2, 2, 4, 11, 5. Criterio de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la sanción a los empleadores. Se establecen los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, conforme al tamaño de la empresa de acuerdo a lo prescrito en el artículo segundo de la ley 590 de 2000, modificado por el artículo segundo de la ley 905 de 2004 y el artículo 51 de la ley 1111 de 2006 y conforme a lo establecido en los artículos 13 y 30 de la ley 1562 de 2012 y con base en los siguientes parámetros. Tamaño de empresa. Número de trabajadores. Activos totales en número de SMMLV. ARL 13, inciso 2 ley 1562, de 1 a 500 SMMLV. ARL 30, ley 1562, de 1 a 1000 SMMLV. ARL 13, inciso 4 de la ley 1562, de 20 a 1000 SMMLV. Valor multa en SMMLV. Micro. Empresa. Hasta 10. 500 SMMLV. De 1 hasta 5. De 1 hasta 20. De 20 hasta 24. Pequeña empresa. De 11 a 50. 501 a 5,000 SMMLV. De 6 hasta 20. De 21 hasta 50. De 25 hasta 150. Mediana empresa. De 51 a 200. 100,000 a 610,000 UBT. De 21 hasta 100. De 51 hasta 100. De 151 hasta 400. Gran empresa. De 201 a más. 610,000 UBT. De 101 hasta 500. De 101 hasta 1,000. De 401 hasta 1,000. En el evento en que no coincida el número de trabajadores con el valor total de los activos conforme a la tabla anterior, prevalecerá para la aplicación de la sanción el monto total de los activos conforme a los resultados de la vigencia inmediatamente anterior. Parágrafo. Dentro del procedimiento administrativo sancionatorio en lo no previsto en las normas especiales se aplicará lo señalado en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Decreto 472 de 2015, Ar. 5. Artículo 2, 2, 4, 11, 6. Obligatoriedad de incluir los criterios para graduar las multas. Las direcciones territoriales y las oficinas especiales en primera instancia y la dirección de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo en segunda instancia, así como la unidad de investigaciones especiales, deberán incluir en el acto administrativo que imponga la sanción, los criterios aplicables al momento de graduar las multas, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 2, 4, 11, 4. Y 2, 2, 4, 11, 5. Del presente decreto. Decreto 472 de 2015, Ar. 6. Artículo 2, 2, 4, 11, 7. Plan de mejoramiento. Los inspectores de trabajo y seguridad social, los directores territoriales, las oficinas especiales y la unidad de investigaciones especiales podrán ordenar planes de mejoramiento, con el fin de que se efectúen los correctivos tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas en materia de seguridad y salud en el trabajo y demás normas del Sistema General de Riesgos Laborales. El plan debe contener como mínimo las actividades concretas a desarrollar, la persona responsable de cada una de ellas, plazo determinado para su cumplimiento y su ejecución debe estar orientada a subsanar definitivamente las situaciones detectadas, así como a prevenir que en el futuro se puedan volver a presentar. Parágrafo 1. El plan de mejoramiento no constituye impedimento para que el director territorial, las oficinas especiales o la unidad de investigaciones especiales paralelamente puedan adelantar el proceso administrativo sancionatorio, con ocasión del incumplimiento normativo. Parágrafo 2. El incumplimiento o cumplimiento parcial del plan de mejoramiento ordenado por las direcciones territoriales, las oficinas especiales o la unidad de investigaciones especiales del Ministerio del Trabajo, conllevará a la imposición de sanciones a que haya lugar de conformidad con las normas aplicables. Decreto 472 de 2015, Ar. 7. Artículo 2, 2, 4, 11, 8. Términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo por parte del inspector de trabajo. Los inspectores de trabajo y seguridad social, en desarrollo de la potestad de policía administrativa, mediante auto debidamente motivado, podrán ordenar el cierre o clausura del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así. 1. De 3, 3, días a 10, 10, días hábiles, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo octavo de la ley 1610 de 2013. 2. De 10, 10, días a 30, 30, días calendario, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo octavo de la ley 1610 de 2013, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los hechos sancionados conforme al literal anterior. Decreto 472 de 2015, Ar. 8. Artículo 2, 2, 4, 11, 9. Términos de tiempo para suspensión de actividades o cierre definitivo de empresa por parte de los directores territoriales. En caso de que continúen los hechos que originaron la medida de cierre hasta por un término de 30, 30, días calendario, o haya reincidencia, el inspector de trabajo y seguridad social trasladará el caso al director territorial, quien conforme al artículo 13 de la ley 1562 de 2012, podrá imponer la medida hasta por un término de 120, 120, días hábiles o proceder al cierre definitivo de la empresa. Decreto 472 de 2015, Ar. 9. Artículo 2, 2, 4, 11, 10. Procedimiento para la imposición de la medida de cierre o suspensión de actividades. Las medidas de cierre o suspensión de actividades de que trata el presente capítulo serán impuestas mediante auto debidamente motivado, y su ejecución se llevará a cabo mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio del Trabajo que den cuenta de la infracción cometida. Decreto 472 de 2015, Ar. 10. Artículo 2, 2, 4, 11, 11. Contenido de la decisión. El auto al que se hace referencia en el artículo anterior deberá contener la individualización de la persona natural o jurídica y el establecimiento de comercio o lugar de trabajo, el análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la medida, el período de tiempo durante el cual se impone la medida, las normas infringidas con los hechos probados. Una vez sean superadas las infracciones a las normas que dieron origen a la medida, previa verificación, se deberá ordenar de manera inmediata el levantamiento de la misma. Parágrafo. Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo las autoridades de policía están en la obligación de prestar su activa colaboración, cuando los inspectores de trabajo y seguridad social, directores territoriales, oficinas especiales o la unidad de investigaciones especiales así lo requieran. Decreto 472 de 2015, Ar. 11. Artículo 2, 2, 4, 11, 12. Paralización o prohibición inmediata de trabajos y tareas. Sin perjuicio de lo establecido en este capítulo, los inspectores de trabajo y seguridad social podrán ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, hasta tanto se supera la inobservancia de la normatividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la ley 1610 de 2013. Decreto 472 de 2015, Ar. 12. Artículo 2, 2, 4, 11, 13. Respeto de los derechos laborales y prestaciones sociales. En ningún caso la suspensión de actividades o cierre del lugar de trabajo puede ocasionar detrimento a los trabajadores. Los días en que opere la clausura o suspensión se contarán como días laborados para efectos del pago de salarios, primas, vacaciones y demás prestaciones sociales a que éstos tengan derecho. Decreto 472 de 2015, Ar. 13.